Muy buen día. Antes de comenzar esta actividad agradecemos silenciar sus micrófonos de Zoom y prenderlos en caso de intervención de palabras de bienvenida, exposición de los y las estudiantes y preguntas de los y las observadores. Saludamos en esta mañana a la directora del proyecto asociativo regional para Explora Antofagasta, señora Olga Hernández, a la señora Vilma Tapia y el señor Patricio Vidal de la División de Ciencia y Sociedad del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, estudiantes, docentes, asesores científicos y observadores. Muy buen día. El proyecto asociativo regional para Explora Antofagasta del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación ejecutado por la Universidad Católica del Norte les da la más cordial bienvenida a la segunda jornada de socialización de los proyectos de investigación científica escolar de Norte Ciencia, más investigación, más innovación de la región de Antofagasta, que en esta oportunidad se desarrolla de manera virtual. Para dar inicio a esta iniciativa, invitamos a la directora de Par Explora Antofagasta, señora Olga Hernández Gallo, a que nos brinde unas palabras de bienvenido. Gracias, Jorge. Bueno, saludarles nuevamente. Buenos días a todos y a todas. Haré un poquito de historia en relación al trabajo realizado en Norte Ciencia, cuyo objetivo es fomentar el desarrollo de competencias para la investigación e innovación en la comunidad educativa, haciendo énfasis fundamentalmente en preguntas y en necesidades que surjan desde su entorno y vida cotidiana de manera colaborativa, además de promover la apropiación social de la investigación e innovación como práctica cultural en la comunidad educativa. En el mes de julio partimos con el trabajo de capacitaciones en siete núcleos temáticos de interés local, temas como relacionados a la tecnología, el medio ambiente, energía, geología, astronomía, arte, psicología y periodismo. Cada uno de estos temas fueron abordados en dos grupos, en docentes, así como también con grupos de estudiantes de enseñanza media. Como sabemos, este proceso se extendió hasta el mes de octubre. Allí logramos compartir y conocer a profundidad a varios de los profesores con los cuales ya estábamos trabajando el año pasado, como también logramos conocer más las necesidades y las inquietudes que tienen este año específicamente bajo esta virtualidad los estudiantes de enseñanza media. Ahora, para los niños y niñas de quinto, octavo, básico, generamos en relación a estos mismos núcleos y ha nombrado cápsulas educativas para aproximar el conocimiento con igual profundidad, pero con mayor cercanía por sus edades. Con los más pequeños, desde primero a cuarto básico, fue un tanto más complejo por las condiciones de la virtualidad, comprendiendo que este año se han incorporado de manera paulatina a este proceso de investigaciones científicas escolares. En todos los niveles de escrito, procuramos fortalecer la apropiación de conocimiento, habilidades y actitudes requeridas para incitar al desarrollo del pensamiento científico, estimulando la capacidad por explorar hechos y fenómenos, búsqueda de evidencia, analizar problemas, observar y obtener información, definir, utilizar y evaluar diferentes métodos de análisis, compartir resultados y, desde luego, proponer soluciones. Este trabajo, de igual forma, nos ha generado el promover redes de colaboración entre académicos y académicas, investigadores e investigadoras, científicos y científicas de centros de investigación y universidades de nuestra región con el mundo escolar. El objetivo del PARExplora es difundir, valorar y promocionar la ciencia y la tecnología, abordando territorialmente a toda la región. Por ello, podremos observar este segundo día de socialización los 27 proyectos que tenemos y que hemos estado trabajando, que se presentaron y que hemos estado trabajando, entre los niveles de primero básico a cuarto medio. Los más pequeños lo harán a través de un video, donde evidenciarán su interés por la cultura científica. Agradezco como directora y en nombre del equipo del PARExplora Región de Antofagasta la gran disposición que han tenido en todo este proceso, más bien en este desafío de un trabajo de investigación escolar virtual. A los y las estudiantes, los y las docentes, a los y las observadoras y observadores que hoy nos van a acompañar y que ya nos acompañaron el día miércoles. Quienes han aportado al desarrollo de las investigaciones de nuestra región. Así que a todos y a todas, muchas gracias. Y también muchas gracias a las directoras, directores que están hoy día presentes, apoyando la presentación de los y las estudiantes. Y desde luego también a profesionales de Explora Central, como Patricio Pidal y Edith Abarzoa. Gracias. Es muy importante para nosotros como equipo PARExplora Región de Antofagasta que ustedes visualicen directamente el trabajo que hemos estado haciendo durante todo este periodo. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias, directora. Efectivamente, yo recién cometí un error, así que voy a rectificar. Quiero saludar a la señora Edith Abarzoa y al señor Patricio Vidal de la División de Ciencia y Sociedad del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Y a la señora Edith Matalia, que es la directora del Instituto de la Educación José Más. Para no esperar más, vamos a comenzar, ya que la socialización de los proyectos de los y las estudiantes y sus docentes surge como propuesta debido a que este año, por la contingencia sanitaria, no se realizará el Congreso Regional Explora. En esta oportunidad están participando 27 proyectos de investigación de escolares de primer y segundo ciclo básico y de media. Investigaciones que abordaron temáticas relacionadas a las ciencias naturales, sociales y tecnologías con impacto regional y local. En este espacio se realizará una retroalimentación del trabajo realizado durante este año en la iniciativa Norte Ciencia Más Investigación Más Innovación. Cada equipo tiene 15 minutos para realizar su presentación ante el Comité Científico Observador. Contaremos con un cronómetro ubicado en una de las pestañas de las cámaras de esta reunión, que en este momento tiene el ícono del Parc Explora Antofagasta, que nos servirá para medir este tiempo. Una vez que finalice cada exposición, los observadores y las observadoras podrán realizar preguntas a los estudiantes durante un máximo de 10 minutos. Es decir, solo se responderán las preguntas que se alcancen a realizar en ese periodo de tiempo. El primer proyecto en exponer se denomina El Lavado de Manos, el Método Más Efectivo contra los Gérmenes, y es del Instituto Científico Educacional José Maza y SEDUC de la ciudad de Antofagasta. En esta investigación participaron los estudiantes Francisca Sierra, Josefina Aranciria y Sofía Ollanadel, junto a la docente Vilma Tapia, quienes nos acompañan hoy. También saludamos y agradecemos a los observadores, el doctor Andrés de Desma y el doctor José Leiva, quienes van a estar colaborándonos con esta retroalimentación al final de la exposición. Damos inicio entonces a la presentación de las estudiantes del ICEDUC. Gracias. 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 ¿Algún problema con la presentación? Yo la veo, es que yo se la iba a presentar a los alumnos, pero no sé qué pasó. Tiene que... A ver, creo que... Porque acá dice, está compartiendo la pantalla. Sí, 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 sí. Tiene que expandir la pantalla, tiene que... No alcanzo a ver el botón, pero... Ahí, mire, acá. Ahí, ese botón. Ahí mismo. Gracias, profe. ¿Me escucha Sofía y Francisca? Sí, ya van a empezar Vamos entonces, vamos a empezar a poner el tiempo para que comience su presentación Gracias Sofía Buenos días Nuestro proyecto se llama Eliminando gérmenes a través del lavado de manos Los integrantes son Francesca Sierra Orellana Sofía Ullana de Lurcua y José Fina Arancidia Docente Vinma Tapia Pizarro Científico asesor Jacqueline Flores Del Colegio Instituto Científico Educacional José Maza Sancho o más conocido como Icedud Introducción Nuestro proyecto pretende educar a la comuna antofagasta y al país de la importancia que tiene la higiene personal y a las medidas de seguridad a tomar en el manejo de los alimentos para evitar enfermedades de desgasto intestinales como la tifoidea, hepatitis, entre otras y ahora el COVID-19 Un correcto lavado de manos reduce de la manera considerable las infecciones por gérmenes y bacterias según la Organización Mundial de la Salud o OMS La mejor manera de eliminar las bacterias de nuestras manos es lavándolas vigorosamente con agua y jabón por 20 segundos como mínimo En este proyecto nosotras realizamos un experimento controlado a base de papas con el cual se demostró la propagación de gérmenes, bacterias y cómo estos pueden afectar a la salud de los seres humanos Como científicas verdaderas Nosotras realizamos inferencias, observaciones y resumimos los resultados Además, realizamos campañas informativas y volantes de difusión Froncieka 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 Parece que la otra niña se... No, es que se me salió como que... ¿Algo le pasó a mi lado? ¿Cuánto preocupes? Continúe, por favor Ya 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 Enfermedades 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 entéricas Tiene problemas con internet Y otras enfermedades que se permiten por no lavarse las manos De manera correctamente con agua y jabón Froncieka Te sugiero que desactives tu cámara para que a lo mejor mejoré tu conexión a internet Gracias Andrés Francesca ¿Puedes apagar tu cámara y volver a retomar tu parte? Porque no te entendimos bien Porque no llegó bien la señal ¿Me escucha? Parece que ahora... ¿Parece que ahora no me escucha? Parece que ahora no me escucha No se quedó pegada Sí Parece que tengo un problema con la conexión Vamos a darle unos segundos para que pueda volver a a conectarse No, ya no la veo Ahí está Ya Ahora Francesca No sé si me entendiste la última parte Ahora parece que tienes mejor señal ¿O no? ¿Puedes hablar un poco? No, es que escucho muy mal Ya, sí Te puedo sugerir Te puedo pedir que bajes la cámara Sí Para que tengas mejor salida de internet ¿Ya? Y que vuelvas a retomar tu parte porque no te pudimos escuchar bien ¿Ya? No, que apagues la cámara Que la apagues para que así llegue mejor la voz Ok Gracias Ok Ya Existen planteamientos de la problemática de oportunidad identificada Hay muchas enfermedades gastrointestinales enfermedades entéricas y otras enfermedades que se transmiten por no lavarse las manos correctamente con agua limpia y jabón Este proyecto había empezado el año pasado sin el COVID-19 ya que el COVID-19 aún no llegaba a nuestro país pero cuando empezó la pandemia nos dimos cuenta lo importante que era el lavado de las manos para prevenir este virus y idealmente es lavarse las manos por 20 segundos Ya que muchas enfermedades como el COVID-19 y otras pueden afectar a nuestro organismo El alcohol gel el alcohol gel se nos ha recomendado muchas veces que no cumplamos con estos materiales que es el jabón y el agua o no nos podemos lavar las manos y este sí nos ayuda aunque no cumple el mismo efecto que hace el jabón ya que el jabón destruye la membrana líquida que envuelve al virus y lo vuelve inactivo Pregunta de investigación ¿Es importante el lavado de manos y la prevención de enfermedades entéricas y COVID-19? Hipótesis Sí el lavado de manos sí es importante para prevenir las enfermedades entéricas y ahora el COVID-19 Marco teórico Hay muchas enfermedades que se pueden transmitir por bacterias virus etc. Las bacterias son organismos unicelulares y simples y su tamaño es entre 0,3 a 2,0 micróns en diámetro Las bacterias están en todas partes y conforman el 80% a 90% de la materia viviente en la tierra Los virus son mucho más pequeños que las bacterias que las bacterias y su tamaño es entre 0,001 a 0,3 y los virus son hay virus que son como la apiatitis polio la gripe influenza y entre otras enfermedades más serias como el SIDA y el COVID-19 Un correcto lavado de manos es muy importante para prevenir estas una correcta higiene de manos es arremangarse las mangas sacar cualquier objeto que tengas en las manos mojarse las manos aplicarse el jabón frotarse las manos por todas partes durante 20 segundos enjuagar bien las manos secarse con una toalla de papel o una toalla limpia y cerrar la llave con la toalla de papel o toalla limpia botarla o lavarla los momentos más claves de lavarse las manos son como después de ir al baño antes de comer cuando se manipulan alimentos etc el uso de alcohol gel es aplicárselo abundante cantidad y pasárselo por las manos hasta por todas las manos hasta que estén totalmente secas estas manos las manos destacado uno una de cada cinco infecciones respiratorias como el refrio o la influencia se puede prevenir por una correcta higiene de manos y al toser debes cubrirte la boca con el antebrazo o un pañuelo sin cubrirte con las manos metodología y materiales primero realizamos una investigación bibliográfica respecto a las bacterias virus y enfermedades gastrointestinales como la hepatitis y otras enfermedades luego se realizó una charla de la importancia del lavado de manos como cuarto punto se realizó un experimento controlado en este se utilizan cuatro papas peladas parecidas en tamaño y forma se lavan todas las papas por mínimo durante 20 segundos además las manos antes de pelar las papas deben estar de cierre hermético y luego se enumeran con los números 1, 2, 3 y 4 la papa número 1 es la que se manipula con las manos sucias la papa número 2 se manipula con las papas con las manos lavadas solo con agua y la papa número 3 es la que se manipula con las manos lavadas correctamente esto quiere decir con los 20 segundos como mínimo y agua y jabón y la papa número 4 es la que se manipula con las manos lavadas solo con alcohol gel luego completamos hojas de inferencias observaciones y resumen del experimento controlado en nuestro cuaderno de cama en el punto número 6 40 personas se lavan las manos uno a uno y medimos el tiempo con un cronómetro el cual se calcula la media la moda y el promedio y el último punto hicimos una confección de volantes informativos y de trelos con técnicas de lavado de manos las cuales se colocaron en el colegio y en otros lugares de nuestra ciudad Proyecciones de la investigación realizar un experimento controlado que consiste en valorar la producción de colonias de microorganismos en la placa Petri con un cultivo de papas tras el contacto de las manos lavadas las manos sin lavar y después realizar afiches difundiendo nuestra información de nuestro tipo de lavado de manos y cómo es recomendable a la comunidad que se lave las manos e identificar todas las enfermedades que afectan el ser humano por no tener el hábito de lavarse las manos gracias gracias por su atención muchas gracias agradecemos a los estudiantes del Iceduc por su presentación e invitamos los observadores a realizar sus preguntas aportes y comentarios como señalaba anteriormente estamos con el doctor Andrés de Desma y el doctor José Leiva José para comenzar contigo ¿ya? ¿por qué llenarnos algunas preguntas aportes y comentarios para las estudiantes del Iceduc sobre este proyecto? ya sí bueno primero que todo felicitarles porque se nota que es un trabajo que requiere bastante dedicación y es muy contingente y relevante también pensando en todo lo que está pasando primero me gustaría preguntarles ¿cómo fue la acogida que tuvieron la difusión que ustedes hicieron? si es que tuvo algún tipo de si ustedes tuvieron la oportunidad de recibir comentarios por ejemplo con esos afiches o de las charlas de difusión ¿cómo fue que lo recibieron? la gente la charla fue dada en nuestro curso a los cuales cada compañero dio su opinión respecto al tema ya ¿y cómo fueron esas opiniones? me refiero a ustedes notaron que por ejemplo antes de hacer esta charla ellos opinaban algo y luego de hacerla opinaban otra cosa si es que de verdad notaron que sirvió para poder concientizar sobre la importancia del lavado de manos sí porque antes no era tan importante por ejemplo el año pasado y este año el lavado de manos no era tan importante ya entiendo entonces a ellos le quedó como esa conciencia de que lavarse las manos se ayuda a prevenir el virus enfermedad y enfermedad de gastro intestinal la otra duda que tengo es si podemos ver las imágenes de las papas que me parece que estaban por ahí en la presentación que estaban en un proyecto que se me envió pero no se notan mucho ya no hay problema en esta foto estamos manipulando las papas con protección guantes y todo eso y el proceso de estas dos semanas cómo quedaron las papas ya perfecto podrías darnos más detalles de cuál fue la papa que desarrolló mayor tipo de contaminación si hubo grandes diferencias notorias entre cómo las papas fueron contaminándose en los primeros días la papa que se manipuló con las manos sucias cambió su color completamente a un color gris o café la papa con las manos lavadas solo con agua esta le salió un pequeño brote ya y igual estaba demasiado sucia ok a la papa lavado con las manos correctamente esta estaba casi del mismo color y solo se notaba un poquito un poquito cambio de color por el tiempo que llevaba en la bolsa y la papa con alcohol gel también se puede notar que sirve al igual que el lavado de manos correctamente la papa que fue manipulada ya genial y la papa que fue manipulada con alcohol gel o sea con las manos limpias con alcohol gel el alcohol gel fue aplicado inmediatamente antes de manipular la papa o un cierto tiempo antes todas las papas se lavaron estaban todas las papas limpias y después se ensuciaban y como que se les aplicaban los productos ya manipular la papa para ver cómo reaccionaba pero quería saber si había sido harto rato antes o poco rato antes solamente para saber qué tan eficaz es el alcohol porque por ejemplo si se limpió inmediatamente antes o si se limpió una hora antes en ese tiempo las manos pueden haberse recontaminado otra vez pero por lo que mencionan parecer esa papa no se contaminó tanto ya entonces por lo menos se puede ver que el alcohol gel probablemente fue aplicado poco tiempo antes se aplicó y luego de que estén secas las manos que no estén pegajosas por el alcohol gel se tocó la papa inmediatamente perfecto genial porque hay algunos que no tienen como el mismo efecto ya ya bueno en general en general como en todo orden de cosas siempre hay como diferentes calidades en las cosas ya a ver bueno a ver las preguntas que yo tenía eran básicamente esas pero ahora me gustaría también hacer un par de un poco de retroalimentación así que solamente son preguntas ¿cómo puede hacer una retroalimentación? ya bueno en general me parece que es un proyecto bastante bien elaborado sí a modo de retroalimentación yo voy a recomendar dos grandes cosas ya la primera es cuando uno va a hacer hartas cosas en un proyecto como este por ejemplo ustedes hicieron difusión hicieron un experimento hicieron una búsqueda de información bibliográfica que son tres cosas que se suelen hacer mucho en la investigación científica básicamente de lo que está construida muchas veces la investigación científica es súper importante dividirlo en etapas y proponerlo como si fueran etapas porque así uno se ordena lo otro dentro de eso mismo es que generalmente uno la charla que hace la tiene que ser también basada en los resultados que uno obtuvo entonces sería bueno que ustedes si que continúan con esta investigación la difusión que hagan en la difusión que puedan hacer por ejemplo sus compañeros sus compañeras que pueden incorporar también lo que encontraron con el experimento porque está súper interesante porque es una evidencia muy clara muy evidente muy tangible de que en verdad el correcto lavado de manos sí permite prevenir la aparición de contaminación por gérmenes o por virus por bacterias por agentes patógenos en general entonces yo lo que recomiendo es organizarlo separarlo en etapas y presentarlo como si fuera como como distintos mini capítulos que tuvo la investigación una etapa de revisión la etapa del experimento y luego la difusión ¿sí? y lo segundo es que ustedes siempre cuando piensen en una pregunta tiene que ser directamente relacionada con el experimento o con la recogida de información que ustedes están haciendo ahora efectivamente ustedes destacaron con esto la 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 importancia porque usted su pregunta de investigación abordaba si es importante el lavado de manos para la prevención de de estas enfermedades sin embargo normalmente uno lo que hace es preguntarse directamente por lo que resolvió con el experimento entonces podrían reenfocar la pregunta en si es que el correcto lavado de manos permite reducir por ejemplo la aparición de contaminación o algo más directamente relacionado con el experimento en general a mí me parece que estuvo bastante bien logrado y les quiero reiterar mis felicitaciones porque me parece un proyecto bastante bien hecho bien logrado muy contingente y se puede ver que se esforzaron en hacerlo bastante bien de hecho por la evidencia que están presentando aquí por las fotografías se ve que está todo muy bien controlado de higiene por lo tanto eso ya extenderles mis felicitaciones y espero que les sirva muchas gracias doctor Leiva quien es parte del grupo de observadores que nos están colaborando esta mañana en esta socialización de proyectos vamos con el doctor Andrés Ledesma que también seguramente tiene algunas preguntas o comentarios que apoyen esta retroalimentación hacia los estudiantes de la educa Andrés hola buenos días saludos a todos muchas gracias por participar de este evento y saludar a Sofía y a Francisca que están representando también a su grupo hola chiquillas y a la docente que también está a cargo de esta propuesta investigativa bueno primero que todo también felicitarles a ustedes chicas de animarse a presentar esta propuesta en este tipo también de eventos científicos que fomentan efectivamente la investigación a nivel escolar que partiendo de eso es una tremenda digamos desafío que ustedes estén haciendo este tipo de defensa bueno por nuestra parte desde personas que trabajamos en términos de ciencia yo creo que justamente vamos a voy a darles algunas consultas que pueden ustedes tomarlas como puntos de mejora en su desarrollo de proyectos las cosas esenciales que van como observación el doctor Leiva justamente también se enfocaba a esa a esta congruencia chicas que tienen que estar relacionadas directamente primero con la situación problema qué es lo que está pasando que ustedes lo detectan bien cómo formulan su pregunta de investigación y cómo finalmente logran contestar su pregunta de investigación entonces si toman en detalle eso cómo ustedes plantearon su pregunta de investigación entiendo que la la modificaron parcialmente de respecto al trabajo escrito con lo que ustedes expusieron en este momento pero la pregunta digamos escrita original dice ¿por qué es importante el lavado de manos en la prevención de enfermedades entéricas y COVID-19? la idea es que en los resultados de su de su investigación ustedes puedan ser capaces de poder efectivamente contestar esa pregunta ¿ya? y en los objetivos que ustedes plantearon plantean como objetivos principal pero plantean varios objetivos que están entre objetivos general y algunos específicos entonces la idea también es dejar muy claro cuál es el objetivo general o principal y cuáles serían los objetivos específicos que son parte un poco con las etapas o los subprocesos que ustedes tienen que hacer entonces justo cuando el doctor Leiva les decía ordenar en etapas ¿ya? y pregunta muy asociada entonces también con la hipótesis y muy asociada con el objetivo general ¿ya? eso para tener mucha claridad y preguntas preguntas como ustedes también parten efectivamente de un experimento controlado que me parece súper interesante porque esto tiene una demostración de la importancia efectivamente del lavado de manos sobre todo fíjense en compañeros o estudiantes o personas del grupo etario o de las edades similares a ustedes para demostrar gráficamente de la importancia entonces de esto ¿ya? y la promoción o las recomendaciones del lavado de manos tienen que provenir del resultado de su experimento entonces les pregunto aspectos muy básicos porque también sería bueno que ustedes lo comuniquen a sus pares a sus compañeros ¿por qué escogieron papas? ¿cuál fue la razón de haber escogido papas y no otro producto? porque la papa es lo más parecido a a nuestro organismo la papa simula nuestro organismo y también por el color de la papa porque así se pueden notar también mejor las diferencias bien eso también tiene tiene mucho Francisca ¿ibas a decir algo? sí porque si hubiéramos también ocupado alguna otra fruta que fuera como de otro color igual hubiera influido en cómo veríamos los resultados yo creo también porque la papa es seca por ejemplo si hubiéramos utilizado una naranja no se hubiera podido ver ni apreciar también y la textura por la textura si hubiera sido una naranja los gajos se pudieron haber desprendido el color no se hubiera notado y el jugo tal vez hubiera afectado en el resultado esos elementos esos elementos son tremendamente importantes destacar las chicas el por qué ustedes cogieron eso porque forma parte también de un producto altamente consumido por la población es un producto muy manipulable y efectivamente también puede ser una forma de transferencia de estos tipos de microorganismos entonces tienen que destacar esos por qué y para también resaltar este estudio controlado porque ustedes dijeron escogimos esto por tal razón y respecto entonces a lo mismo por qué por cómo decidieron el tiempo de análisis cuánto tiempo observaron por qué se tomaron dos semanas entiendo y por qué a lo mejor no un mes o tres días porque un mes sería mucho tiempo y tres días haría muy poco efecto porque hay que igual dejarlo reposar como para ver el cambio que empieza como a surgir tras los días porque y máxima si hubiéramos dejado un mes hubieran empezado a dejar mucho y sería muy mal gracias Francisca se cortó se cortó un poquito cortado pero entiendo lo que tú estabas transfiriendo vuelvo a reiterar lo mismo esto también tiene que ver con tiempo de colonización pensando también en la cómo ustedes van a discutir estos en la comunidad podría ser ejemplo vemos entonces con dos semanas cómo se genera este efecto en las papas y también pensando cómo en una persona en un ciclo natural se puede contaminar con estos gérmenes cuando a lo mejor comienzan sus sintomatologías de enfermedad por ejemplo entonces también es importante que ustedes puedan comunicar eso decidimos dos semanas por tal razón bueno esas como preguntas y observaciones reitero también chicas mi apreciación por el trabajo que ustedes realizaron por la iniciativa de la profesora que estuvo guiando esta propuesta y las observaciones como ven apuntan a que ustedes puedan continuar y mejorar entonces esta investigación de mi parte nada más que gracias por la invitación y que les vaya súper bien chicas muchas gracias Andrés así es de esto se trata esta instancia que esto les sirva de retroalimentación a las estudiantes que están investigando para mejorar al final algunos detalles pero de todas maneras también me sumo a las felicitaciones de José y Andrés porque se trata justamente de un tema muy contingente de un tema que viene a atender algo que estamos viendo ahora y que también ha sido una tónica en los proyectos de investigación escolar que estamos conociendo en esta ya la segunda jornada de socialización de norte ciencia más investigación más innovación agradecemos a la profesora también Vilma Tapia y a las estudiantes y invito a Andrés y a José a que contesten el formulario que está en el chat en el chat de Zoom hay un formulario que es para ustedes que es para los observadores para que puedan completarlo y además dejar ahí por escrito estas observaciones es el formulario de retroalimentación justamente así que en este momento no sé si lo pueden ver Buenísimo Sí, lo tengo aquí Este es para ustedes y a las estudiantes a Sofía y a Francesca les invito a volver a la sala principal donde hay también un breve cuestionario que es para ustedes que es para las estudiantes les agradezco y me aprovecho de despedir muchas gracias Sofía y gracias Francesca Gracias también por las correcciones que van a poder ayudar igual para mejorar el proyecto Así es Así es Muchas felicitaciones y harto éxito y harto ánimo para continuar con esto Y por si tenían alguna duda si el alcohol gel le pasa hace algo a la piel pues la papa poco a poco se fue desintegrando y ablandando Entonces sí el alcohol gel les infecta bien pero igual tiene sus precios contra Entendible Lo lindo de poder investigar de poder responder todas las preguntas que nos surgen ahora hace algunos años a lo mejor ni siquiera pensábamos en el alcohol gel como un elemento de uso cotidiano y ahora es algo que está todos los días conviviendo con nosotros así que un doble mérito la investigación Tiene el cuadro del campo también pero no lo mostraron El cuadro del campo donde fueron escribiendo todas sus observaciones Bueno eso es lo más importante que esto sea realizado de manera metódica ¿cierto? empleando un sistema que nos permita ordenarlo y después también evidenciarlo mostrarlo La invito Sofía y Francesca a que vuelvan a la sala principal para que puedan consultar el cuestionario mientras Andrés y José responden nuestro formulario de retroalimentación e invitamos a que ingresen a esta sala a los o las estudiantes del segundo proyecto a presentar Entonces hay que salir de la sala ahora Sí, por favor hay que salir y agradezco nuevamente a la profesora asesora del proyecto y Seduc Muchas gracias José Gracias José Leiva Andrés Ledesma Los observadores de este primer grupo pueden continuar respondiendo en la sala principal no hay problema Gracias también Sofía y Francesca Nos vemos Adiós Chao Que tengan buen día Igualmente Así es Segunda jornada de socialización de proyectos de investigación escolar de Norte Ciencia más investigación más innovación ya que estuvimos el miércoles desde el miércoles estamos conociendo los distintos proyectos en los que han estado trabajando los y las estudiantes de primer y segundo ciclo básico y de enseñanza media de distintos establecimientos de la región Le doy la bienvenida a Juli Flores y Sergio Conejero que van a ser los observadores del segundo proyecto a presentar Vamos a esperar un momento mientras logra conectarse con audio y cámara los y las estudiantes del segundo proyecto a presentar Nuevamente les doy la bienvenida a la segunda jornada de socialización de los proyectos de investigación escolar de Norte Ciencia más investigación más innovación organizada organizado por el Parc Explora de la región de Antofagasta En este espacio se realizará una retroalimentación del trabajo realizado durante este año por ustedes junto a sus docentes y asesores científicos El equipo tiene 15 minutos para realizar su presentación ante el Comité Científico Observador Contaremos para ello con un cronómetro que está ubicado en una de las pestañas de las cámaras de esta reunión que nos servirá para contar este tiempo Una vez que finalice la exposición los observadores y las observadoras podrán realizar preguntas aportes y comentarios durante un máximo de 15 minutos es decir solo se responderán las preguntas que se alcancen a realizar en ese periodo de tiempo Vamos a ver si está estamos conectados ya con las estudiantes los estudiantes y las estudiantes de la escuela D32 Claudio Arrau de Calama Ellos van a exponer el proyecto denominado Manejo Ecológico de Materia Orgánica y Su Uso y son Verónica Caraballo Hermayoni Ávila y Cristian Saavedra que junto a su docente Marjorie Rojas han estado trabajando en este proyecto y nos lo van a exponer hoy está está todo el equipo ahí veo a Hermayoni y veo a la Profe también ustedes me indican ¿me escuchan? Hermayoni sí Hermayoni ¿faltan alguien más? parece que faltan Jorge Hermayoni expone sola en representación entonces de su grupo tenemos a Hermayoni Ávila de la escuela D32 Claudio Arrau perdón de Calama a quien agradecemos estar aquí junto a su docente Marjorie Rojas no sé quién va a compartir pantalla para presentar ¿verdad? 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 de materia orgánica y su uso adelante Hermayoni buenos días a todos los presentes espero se encuentren bien el día de hoy voy a presentar mi proyecto que trata sobre el manejo ecológico de la materia orgánica y su uso mi nombre es Germayoni Ávila y mis compañeros son Verónica Caraballo y Cristian Sabera pero por problemas de salud ellos no pudieron integrarse espero lo comprendan Introducción nuestro trabajo de investigación tiene como principal objetivo generar cambios de hábitos en relación a la generación y manejo de residuos orgánicos producidos en la escuela que están en las cocinas y colaciones orgánicas de los estudiantes además pretende incorporar a las familias de los estudiantes y así implementar un programa sostenible en nuestra escuela que logre resultados permanentes este es un gran avance para generar conciencia medioambiental en todos los estudiantes y familia ya que necesitamos avanzar hacia una comunidad que se ocupe y se preocupe del reciclaje nosotros necesitamos aprender educarnos fomentar y proyectar campañas de reciclaje que permitan efectivamente la reutilización de desechos orgánicos la insuficiencia recolección e inadecuada disposición final de residuos sólidos provoca contaminación de tierra agua y aire y presenta riesgo en la salud humana nuestra pregunta de investigación es posible reciclar desechos orgánicos en nuestra escuela Claudio Raúl de Calama y crear conciencia de la importancia de su reutilización el objetivo principal es transformar a la escuela Claudio Raúl de Calama en el principal promotor de un ambiente sano integrando a toda la comunidad educativa a la solución de los problemas ambientales promoviendo en los estudiantes el aprendizaje de la generación y manejo de residuos orgánicos además de promover la apropiación social de la investigación e innovación como práctica cultural en la comunidad educativa nuestros objetivos específicos son implementar metodologías metodologías activas a través de la indagación y experimentación para desarrollar habilidades y actitudes científicas logrando el aprendizaje significativo sobre el reciclaje de materias orgánicas y fabricación del compost establecer en la escuela un punto de reciclaje de materias orgánicas producidas por los estudiantes durante la jornada escolar informar y sensibilizar a la comunidad escolar sobre los problemas de contaminación y salud que implica un manejo inadecuado de los residuos realizar acciones prácticas y sencillas que fortalezcan hábitos y actitudes para disminuir la generación de residuos sólidos en la escuela sensibilizar y concientizar a los estudiantes empleando el reciclaje como una manera de mejorar nuestro medio ambiente y arborizar nuestra ciudad de Calama y por último favorecer el trabajo en equipo elaborando un plan de trabajo desde la separación de residuos en reciclables y no reciclables recolección de la materia orgánica manteniendo mantenimiento del compost y aprovechamiento del abono para enriquecer el suelo nuestro marco teórico en el marco teórico tenemos la contaminación que hay en la tierra que está afectando nuestro ecosistema se puede observar diferentes tipos de desechos aquellos que son orgánicos e inorgánicos pero también existe la contaminación del aire mencionar que uno de los grandes contaminadores de nuestro aire son las grandes empresas y de nuestro suelo somos nosotros mismos los causantes de dicha contaminación y en simples palabras todos somos culpables por lo tanto es necesario trabajar unidos en una solución cambiando nuestros estándares y ritmos de vida no tan solo para un buen futuro sino para que presta uno nuestro diseño metodológico la primera etapa que tenemos es aprender y la práctica la segunda etapa es manos a la obra y por último tercera etapa es la investigación acción la proyección es comprometer y motivar a toda la comunidad para colaborar con esta iniciativa de reutilización de materias orgánicas promover la importancia del cuidado del medio ambiente a través de campañas ambientales participación en proyectos comunales ferias científicas entre otras fomentar la arborización de especies nativas con la fabricación del compost e incorporar en las clases las actividades indagatorias relacionadas con la utilización de la materia orgánica y realizar talleres educativos donde los estudiantes desarrollen cuidado del medio ambiente para obtención de la certificación ambiental lo que nosotros queremos hacer principalmente no es que las personas tengan conciencia con las plantas la tierra y el aire el bienestar de la salud de nuestro planeta porque nosotros necesitamos la plantación de planta el abono arregla el suelo para que se pueda poner más fértil aquí en Calama el suelo no es tan fértil es más ácido por eso nosotros necesitamos el abono porque el abono hace que la tierra se ponga más fértil nosotros ponemos podemos hacer el abono con desechos orgánicos e inorgánicos por ejemplo lo podemos hacer de la misma de la misma minería los trabajadores que se alimentan con la sobra procesar procesar la sobra y con eso mismo podemos hacer el abono solo nosotros mismos podemos hacer que nuestro planeta tenga un buen futuro en palabras simples nuestro proyecto está basado en el reciclaje de los desechos orgánicos el cual consiste en procesar estos desechos para convertirlos en abono y en esta manera ayudar a nuestro suelo para que sea más fértil y por qué no crear a futuro un negocio con este proyecto ambicioso muchas gracias por su atención este ha sido un proyecto muchas gracias a Hermione Ávila por esta presentación en representación de sus compañeros y compañeras quien junto a su docente nos ha presentado el manejo ecológico de materia orgánica y su uso en el marco de esta socialización de proyectos escolares de Norte Ciencias invitamos a la doctora Yuli Flores a que pueda realizar algunas preguntas a Hermione y aportes y comentarios también para ser parte de esta retroalimentación gracias hola buenos días a todos primero que todo felicitar al grupo de trabajo Hermione que ha sido la encargada de presentar el proyecto te felicito por la presentación sabemos que estos ambientes y espacios pueden ser a veces no sé te pueden ser nervioso en la presentación pero en general tuviste una presentación muy bien hecha así que te felicito por eso con respecto al trabajo pues creo que es un trabajo que vale la pena resaltar porque es un trabajo que que en las condiciones ambientales en las que vivimos hoy día creo que es altamente pertinente o sea es un trabajo que ojalá y todas las escuelas todos los colegios pudieran estar realizándolo para de alguna manera proyectar o amplificar estos resultados que ustedes están proyectando en su en su trabajo como algunas preguntitas así o más bien aclaraciones de las cuestiones que leí un poco del proyecto tú mencionas que dividieron su metodología en tres aspectos cierto aprender y practicar fue la primera manos a la obra e investigación y acción cuál crees tú que de esas tres actividades que ustedes realizaron cuál crees tú que tiene una alta probabilidad altas posibilidades de mantenerse en el tiempo en tu escuela yo digo que manos a la obra porque ahora en el colegio lo que estamos lo que queremos hacer en el colegio es empezar por hacer eso en el colegio ok y que crezca ok y que han visto en el colegio han visto que acogida han visto a este proyecto qué piensan tus compañeros o estudiantes de otros cursos los profesores que les han comentado del proyecto realmente no aún no le hemos mostrado el proyecto porque este proyecto lo empezamos durante la pandemia ok no ha tenido ninguna retroalimentación todavía de parte del colegio como tal no nosotros tenemos pensado si es que el 2021 mejora a poder hacerlo en el 2021 ok bueno he visto más bien el proyecto está enfocado a a incorporar no solamente estudiantes sino también docentes a las familias de los estudiantes también al proyecto cierto entonces yo creo que eso es lo más importante o lo que yo más resaltaría de este proyecto esa esa visión de integrar no solamente al colegio sino también integrar a las familias a las actividades porque realmente tener este tipo de iniciativas nada más dentro de la institución o dentro del colegio creo que limitaría los resultados que ustedes esperan obtener pero si claro si llevan esto a las familias de los estudiantes creo que se va a ver mucho más grande este resultado de educación ambiental que ustedes pretenden establecer así que la mejor de las suertes y éxitos con este proyecto para que lo puedan mantener a futuro así que felicitades al grupo de trabajo muchas gracias muchas gracias a Yuli Flores agradecemos por estar aquí también ser parte de nuestro equipo de colaboradores de observadores que están colaborando perdón con la retroalimentación el doctor Sergio Conejeros también está aquí así que le vamos a dar también unos minutos para que él pueda realizar preguntas y aportes al grupo liderado por Erma Yoni bueno primero que todo también aprovecho de felicitar a Mario y a su equipo de trabajo por la excelente presentación y por el excelente proyecto que reactaron en realidad este proyecto es bastante ambicioso y bastante bueno para la región en el sentido de que la recuperación de materia orgánica en una región que es escasa en materia orgánica eso es muy bueno es muy bueno y yo creo que yo creo que este proyecto comete mucho si logran cierto finalmente promover de manera exitosa ante la comunidad este tipo de prácticas y en base a eso me gustaría preguntarte Marjorie ¿cuáles fueron los principales inconvenientes que ustedes tuvieron durante la ejecución de este anteproyecto o durante la preparación de este anteproyecto? ¿Hermayoni? ¿Ah? Hermayoni es para ella la pregunta ¿cierto? Sí, claro Disculpa ¿te puedo pedir un favor antes de continuar ¿puedes dejar de compartir la presentación? Para que podamos ver por favor gracias podemos ver el mosaico con todos los participantes lo que pasa lo que pasa es que no sé cómo salir me podría indicar ahí donde dice dejar de compartir pantalla Sí Ahí tienes que apretar Gracias y disculpa ahora sí ¿me podría repetir la pregunta? Sí, por supuesto ¿cuáles fueron los principales inconvenientes que tuvieron durante la preparación del anteproyecto? Lo inconveniente que tuvimos es al menos juntarnos en las reuniones porque muchos al menos nuestro grupo muchas personas estaban ocupadas con lo de la pandemia lo de los estudios y tal vez no tuvimos mucho tiempo pero hicimos lo que pudimos Ya también tenía otra pregunta relacionada con uno de los objetivos que tú planteaste que tenía que ver con los hábitos y actitudes porque eso es complicado de traspasar a la comunidad De hecho tú puedes ver que tú hay o sea se puede ver que tú hay gente por ejemplo que bota la basura en las calles y si ya son capaces de tirar la basura al basurero propio entonces tú hablaste sobre hábitos de que hay que concientizar a la población de que hay que incorporar estos hábitos pero no hablaste de incorporar prácticas pero no no vi o sea qué prácticas tienen pensado llevar a cabo para poder incorporar estos hábitos primero colocar en el colegio al menos colocar un lugar donde coloquen las cosas reciclables y no reciclables y las reciclables para el abono y los que no se podrían como las cáscaras o los alimentos que sobran en los colegios los podríamos hacer para el abono y los de como los plásticos las bolsas las cajas no se pueden utilizar porque tardan más tiempo en 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 convertirse en un abono o sea tener un basurero solamente para la materia orgánica cierto tener un basurero con materia orgánica un basurero para plástico un basurero para 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 botellas cierto en otros países en otros países se hace se hace por ejemplo en el país europeo por ejemplo se hace se hace todo eso pero claro ellos lograron algo importante que era concientizar a la gente de hacerlo ya porque claro tú puedes poner los basureros pero nadie te asegura que después la gente vaya no te vaya a tirar la botella dentro del basurero de materia orgánica entonces ¿cuán frecuente ustedes piensan hacer estas charlas? yo vamos a pasar yo digo que una vez al día o sea una vez dos veces a la semana tal vez pasando por cada casa cada puerta en puerta y enseñarles lo que pasa al no desellar porque las bolsas de plástico o las cajas contaminan y todo eso está muy bien de hecho no han podido llegar a la práctica todavía esto porque como están en pandemia todavía no han visto cómo funciona ¿cierto? claro bueno ojalá que vaya bien la mejor de la suerte ¿ya? y bueno ojalá que logren logren promover estos buenos hábitos y estas buenas actitudes de separar cierto la basura de recuperar la materia orgánica porque al final nos va a ayudar a todos y bueno a todos y al planeta también ¿cierto? ecosistema felicitaciones otra vez Germán y bueno y a tu equipo también muchas gracias también al doctor Sergio Conejeros quien también junto a la doctora Yuris Flores nos han colaborado en esta parte como observadores en esta parte que es para retroalimentar ciertos los proyectos de nuestros estudiantes en el chat hay un link de un formulario de retroalimentación que deben contestar tanto Yuli como Sergio y que es justamente para culminar esta etapa así que los invito a que lo puedan encontrar ahí ese es para completar el formulario de retroalimentación y el mayoni le agradezco nuevamente y te felicito por la presentación y te invito a que vuelvas junto con la profesora a la sala principal porque ahí también hay una breve encuesta que tienen que responder los y las estudiantes así que les agradezco a todos por haber estado en esta la segunda jornada de socialización de los proyectos de investigación escolar de norte de norte ciencia más investigación más innovación muchas gracias hasta luego bueno mientras dejamos a Yuli y a Sergio y completen el formulario de retroalimentación y esperamos que ingresen los y las estudiantes del tercer proyecto a presentarse esta mañana nuevamente les doy la bienvenida a la segunda jornada de socialización de los proyectos de investigación escolar de norte ciencia recordemos que estamos desde el día miércoles con la presentación de estos proyectos de investigación escolar realizados por estudiantes junto a sus docentes y asesores científicos en distintos establecimientos educacionales de la región vamos a esperar unos minutos mientras se conectan los y las estudiantes del liceo A26 Oscar Bonilla de Antofagasta ellos van a ser los tercer terceros en presentarse esta mañana así es que vamos a ver unos minutos mientras se empiecen a presentar disculpa consulta ¿cómo me voy al otro lado? ahí donde dice salir de la sala profe no hay problema donde dice salir de la sala muchas gracias de la escuela Claudia Rao de Calama cosas que suceden cuando en el teletrabajo vamos a esperar que ingresen los y las estudiantes del tercer proyecto a presentarse y también a quienes van a ser los observadores de este tercer proyecto hoy no hay chance de despedir a Patricio que se está olvidando pero agradecemos nuevamente la presencia hoy de Patricio y de Edith Abarsua de la división ciencia y sociedad del ministerio de ciencia innovación tecnología y conocimiento del cual depende el par explorer vamos a dar unos minutos mientras ingresan tanto los y las estudiantes como el profesor y también los observadores de este tercer proyecto recordándoles que estamos en la segunda jornada de socialización de proyectos de investigación escolar de norte sien como se han dado cuenta cada equipo tiene 15 minutos para realizar su presentación luego de los cuales los y las observadoras realizan preguntas aportes y comentarios los que ayudan a la retroalimentación de sus investigaciones pueden a lo mejor corregir detalles y también o también realizar alcances nuevos enfoques y esa es justamente la idea de esta jornada que los y las estudiantes puedan recibir esa retroalimentación aquí justamente después de presentar y hacer esas correcciones de sus investigaciones cosas que les puedan ayudar a mejores resultados Yuli nos dice ah está listo el formulario bueno muchas gracias a Yuli Flores y a Sergio Conejeros quienes estuvieron como observadores de este segundo grupo gracias por colaborar con el Parque Explora Antofaganda en esta actividad y como pueden ver involucra a estudiantes docentes investigadores profesionales de distintas áreas y que es justamente lo que necesitamos para tener más investigación y más innovación en nuestro país Vamos a dar unos minutos mientras se conecta el tercer proyecto a exponer buen día Francisco Ramoncelles también se está conectando los observadores buen día don Francisco Ramoncelles del Seixasa y Yanina Maya Maya Yanina Maya bienvenida y muchas gracias por estar aquí gracias a ustedes bueno vamos a dar unos minutos mientras se conectan los estudiantes del tercer proyecto a presentar pido un poco de paciencia voy a voy a ver si están con algún problema para conectarnos para conectarse perdón pero veo que está conectando el profesor también así que yo tuve que conectarme por mi celular porque mi computador no no reaccionó pero no sé si se escucha bien no hay problema se escucha y se ve bien así que no hay problema y no hay problema vamos a dar unos minutos mientras logramos la conexión con los y las estudiantes del Liceo Oscar Bonilla como él comentaba el grupo está formado por por los estudiantes Yesenia Apablaza Michelle Brigno Valentina Ampuero y Johan Roldán y todos ellos están asesorados por el docente Pedro González hoy día en representación del Liceo A26 Oscar Bonilla de Antiofagasta entonces vamos a esperar a que logren conectarse los estudiantes ¿cómo está profesor? buen día muy bien hola hola ahí están entonces el grupo hola buen día el grupo de estudiantes como decía del Liceo A26 Oscar Bonilla que va a realizar su presentación a través de esa ventanilla parece que tienen un retorno parece que hay un hay un ¿escuchan bien ustedes? ¿escuchan bien ustedes? ¿escuchan bien ustedes? Cristina Pablaza Valentina y Johan Roldán quienes van a exponer el proyecto denominado El Agua Tesoro del Futuro adelante ¿se escucha ahí? y super ¿se escucha? sí los escuchamos bien ¿los escuchamos bien? ya vamos a poner el tiempo entonces cronómetro en 15 minutos para que puedan comenzar para que puedan comenzar ya buenos días mi nombre es María Chodí y junto a mi compañero Johan Roldallega somos alumnos delante de este proyecto este proyecto El Agua Tesoro del Futuro es coordinado por el profesor Pedro Gonzalo Olivares el profesor y asesor Roberto Molina Malinaris y con ayuda del asesor científico Fabián Valencia nosotros hacemos parte del video postcarbonilla A26 el cual se encuentra en la región de Antifacasta y de acción no lo escuchamos bien al compañero no lo escuchamos bien no sé si fue la conexión o el micrófono pero hay un problema técnico no lo escuchamos bien yo voy a apagar la cámara bueno no sé porque puede pasar eso que haya como no yo usted tiene buena conexión si se escucha de corrido pero los niños no sé si tienen un problema con internet o con el micrófono que se escucha cortado y ahora no se escucha Manuel Silva 647 nuestro liceo tiene dos especialidades está química industrial y mecánica industrial nosotros hacemos parte de la especialidad química industrial mención laboratorio química como proyecto tenemos como introducción lo siguiente en el presente proyecto nosotros principalmente queremos darle un buen uso al recurso hídrico como aplicando nuestra metodología de nuestro proyecto que nosotros mediante los estudios que hemos realizado vendría siendo la forma más efectiva de o sea el agua de la niebla estas nieblas son llamadas camachacas y se encuentran en la zona norte de nuestro país Chile planteamiento del problema en nuestro planteamiento de nuestro proyecto tenemos las condiciones óptimas por un lado y las condiciones adversas por otro lado en las condiciones óptimas una buena calidad de vida o sea vegetación buena ganadería lugares bonitos lugares verdes con alta naturaleza pero las condiciones adversas hoy en día es una realidad en muchos lugares del mundo e incluso en nuestro país por ejemplo en las condiciones adversas de la óptima son las sequías que las sequías son producidas principalmente por el mal uso del recurso hídrico y obviamente por algo que no se puede cambiar que no se puede cambiar la naturaleza pero también afectan las contaminaciones de empresas industriales contaminaciones de comunidades y nosotros con nuestro proyecto queremos innovar para también solucionar estos problemas críticos para evitarlo porque se pueden evitar pero para nosotros pasar de estas condiciones adversas a condiciones óptimas tenemos que saber aprovechar nuestros recursos hídricos en este caso las camanchatas para así evitar sequías escasez y poder tener un lugar verde en el cual se puedan plantar semillas y haya buena vegetación por ejemplo Israel todos sabemos que es bastante desierto pero Israel hizo algo muy importante Israel reforestó gran parte utilizando recursos hídricos al aprovechar estos recursos hídricos pudieron hacer un gran impacto importante en su país y si Israel lo hizo ¿por qué nosotros no podríamos hacer lo mismo o llevarlo a otro nivel? nosotros como proyecto también tenemos de hipótesis lo siguiente gracias a estudios científicos nosotros obtuvimos los datos para la construcción de un equipo que es nuestro principal objetivo la construcción de un equipo o sea nosotros estamos llevando a cabo un prototipo de nuestro atrapa niebla o sea que atrapa las camanchacas para obtener el recurso hídrico principalmente para solucionar como dije anteriormente cosas que se pueden evitar como los problemas críticos que están pasando en nuestro país las sequías por ejemplo en nuestro marco teórico tenemos cuatro puntos importantes voy a empezar con el primero por cada metro cúbico de camanchaca o sea de este tipo de niebla hay en suspensión 0,3 gramos de agua quiero decir que por cada mil metros cúbicos voy a tener 300 litros de agua por 10 mil metros cúbicos voy a tener 3000 litros de agua y por 100 mil metros cúbicos voy a tener 30 mil litros de agua que vendría siendo una gran cantidad de agua y con esto con esta cantidad de agua podríamos solucionar varios problemas el segundo punto se pueden obtener grandes volúmenes de agua siempre y cuando se le aplique una metodología efectiva como la nuestra tercer punto el atrapaniebla clásico tiene como precio entre 1000 a 1500 dólares por metro cuadrado qué diferencia hay entre un atrapanieblas clásico y nuestro atrapanieblas que tenemos como prototipo que un atrapaniebla clásico depende de la dirección en la cual venga la camanchaca en cambio nuestro prototipo de atrapaniebla es adaptable a la dirección en la cual venga la camanchaca y nuestro prototipo está aquí y la camanchaca viene hacia allá nosotros podemos adaptar nuestro atrapaniebla para que adaptarle a la camanchaca para concesarlas de una mejor manera y como cuarto punto en nuestro marco teórico Juan López según lo cuenta la historia abasteció de agua a la ciudad de Antofagasta mediante las camanchacas que poseía que se formaban generalmente en los cerros de su sector en la metodología y materiales para nosotros poder crear nuestro prototipo nuestro atrapaniebla vamos a necesitar adhesivos tijeras escuadras motores de 12 volts paneles solares pinturas alambres galvanizados pero para nosotros ser más amigables con el medio ambiente lo que queremos hacer es recolectar bolsas para así poder hacer carpetas y así reemplazar cierta parte de nuestro atrapaniebla con estas carpetas pero ¿cómo funciona nuestro prototipo? lo que nosotros vamos a hacer suponiendo que la camanchaca viene de esta parte aquí la camanchaca va a pasar por un extractor este extractor se va a encargar de atraer la camanchaca y nuestra espardilla lo que va a hacer es que va redireccionar la camanchaca hacia este tubo en este tubo van a haber varios serpentines o refrigerantes los cuales van a cumplir la función de condensar la camanchaca para así producir el agua finalmente en nuestro recipiente ya una vez obtenida el agua la vamos a someter a análisis químicos como la toma de pH o la turbidez que tiene el agua entre otros también contamos con la ayuda de un drone y la meteorología espacial que luego mi compañero pasará a explicar ese tema bueno nosotros como proyecto tenemos de proyección y resultados principalmente como proyecciones para llevar a cabo nuestro proyecto obviamente para empezar primer punto las proyecciones básicas y principales de nuestro proyecto es obtener un buen recurso hídrico y en gran volumen os repito para lo mismo para solucionar problemas críticos que están pasando en nuestro país incluso en el mundo segundo apoyar a la comunidad para su consumo de hortalizas vegetales ganadería y muchas cosas más etcétera utilizar tercer punto utilizar el recurso hídrico obtenido ya sea o no en acciones industriales y por último que sería el cuarto punto nosotros contamos con apoyo aéreo tecnológico y con la ayuda de la NASA para el registro de las nubes y también que la NASA nos brinda su información meteorológica que nos serviría de gran apoyo a la hora de llevar lo teórico o sea nuestro proyecto a la realidad a lo práctico y para dar para dar a entender esto y para mostrar en la dirección también nosotros contamos con la ayuda de un ex alumno gracias a una deducción que hizo nos donó un drone para hacer realidad nuestro proyecto simplemente queremos innovar para solucionar muchos problemas relacionados con el agua que están pasando en el mundo en realidad el agua es un recurso muy valioso el ser humano es 70% agua en realidad el ser humano debería hoy en día tomar tener más en cuenta el agua porque es un recurso muy valioso que tarde o temprano uno nunca sabe pero se puede acabar es un recurso valioso que debemos aprovechar nosotros como proyecto como conclusión queremos dar a entender que el agua como dije anteriormente es un recurso muy valioso y que deberíamos sacarle provecho nosotros con esta innovación como dije igual anteriormente queremos solucionar problemas que tengan no sé relacionados con la sequía y todo eso se subvenciona con el agua pero nosotros queremos aprovechar el agua que nos otorgan este tipo de niebla las camasacas para darle un mejor uso es un fenómeno natural que ha prevalecido durante toda la historia antiguamente siempre existió pero nosotros nos vamos llegando estando más allá nosotros llegamos a la conclusión de que si llegamos a realizar este proyecto lo llevamos a lo práctico podría tener efectividad y podríamos solucionar muchos problemas críticos principalmente con la sequía gracias por oír nuestra presentación eso fue todo y espero que le haya gustado muchas gracias Matías Joan Roldán del Liceo A16 Carbonilla de Antofagasta presentándonos el agua tesoro del futuro vamos a comenzar con las damas Yanina Maya está aquí para colaborarnos con la retroalimentación por favor tiene cinco minutos para realizar preguntas aportes y comentarios Yanina gracias chiquillo muy buena presentación gracias yo quisiera preguntar principalmente si me pueden decir de nuevo la hipótesis porque no quedó muy claro en su presentación cuál es la hipótesis ya la hipótesis como proyecto gracias al estudio de los científicos que nos otorgan datos para la construcción de un equipo una atrapa niebla o sea un atrapa camanchaca que con ese con el prototipo que nosotros tenemos queremos sacar el máximo provecho al agua que nos produce este fenómeno natural las camanchacas queremos hacer en hipótesis o sea en hipótesis más que nada explicamos que queremos llevar a cabo la construcción de un equipo ya sería como decir gracias a la utilización del prototipo de nuestro captador de camanchaca nosotros vamos a obtener una gran cantidad de cierta agua que ustedes están proponiendo esa es como la hipótesis como guiar lo que lo que usted van a lograr en su proyecto a través de una formulación de una pregunta ya el otro que quería bueno vi el prototipo quería consultar ustedes saben cuánto más o menos pueden captar con ese prototipo de agua disculpe podría repetir la pregunta que a partir del prototipo que ustedes mostraron ustedes saben cuánto captación de agua pueden lograr o todavía no han hecho ese ensayo previo si la captación de agua de la trapa niebla siempre va a depender de su tamaño desde nosotros queremos realizar una trapa niebla de 5 metros pero hasta ahora los cálculos que nosotros llevamos la mínima cantidad que podemos tener son 300 litros de agua por mil metros cúbicos y los máximos 100.000 metros cúbicos nos otorgan 30.000 litros de agua ok bueno esas son mis preguntas más que nada muchas gracias y a mí la maya colaborándonos con la retroalimentación está también aquí el doctor Francisco Ramón Sella del Teistaza que también tiene cinco minutos para hacer preguntas y comentarios gracias Francisco sí hola chicos ¿cómo están? ¿me escuchan bien? ¿cierto? hola hola primero felicitarlos por el proyecto siempre el tema del recurso hídrico es un tema importante en la región estamos en una región ¿cierto? que ustedes mencionaron muy bien de escasez hídrica así que cualquier iniciativa que tenga que ver con recuperación de agua o obtención de agua de manera alternativa es interesante ¿ya? así que por ese lado mis felicitaciones solo un par de comentarios y una preguntita que tiene que ver un poco con lo que comentó Yanina ¿por qué eligieron ese prototipo y no los prototipos estándares con mallas que se usan generalmente en muchas partes ¿por qué llegaron a elegir ese prototipo? bueno nosotros elegimos principalmente este prototipo nosotros teníamos pensado el tema de las mallas pero a nosotros se nos hace más cómodo el tema de la trapa niebla mire porque nosotros queremos ser adaptables a direcciones de donde vengan las cámaras acá aquí les voy a dar un ejemplo algo así más o menos ¿lo ves en la cámara? sí la camanchaca va a venir así en cambio si viene de otro lado nosotros por eso dijimos otra manera porque el nuestro es adaptable a la dirección en la cual vengan las camanchacas vale o sea nosotros hicimos pasar el volumen en metros cúbicos vale o sea lo más distinto a los modelos normales es que ustedes pueden darle dirección en la captación ya me parece súper interesante esa idea yo solo lo recomiendo para que después lo vean con el profesor sería interesante porque si ustedes están apostando a obtener más agua de alguna manera tienen que compararlo con algo si no lo comparan con nada no van a poder saber si el protipo que ustedes tienen de manera técnica es más eficiente o no entonces yo les recomiendo que cuando vayan a hacer alguna prueba si es que la logran hacer lo comparen con alguna atrapaniebla normal que exista o con datos que existan de alguna parte con una atrapaniebla normal para que puedan comparar porque si no se van a quedar con su valor pero no van a saber si es mejor que lo otro ya solamente un consejo vale entonces hagan un análisis comparativo de alguna u otra forma y eso les va a dar mucho más sustento a sus resultados y lo otro que les quería comentar que ustedes están pensando cerca de la zona que podrían hacer alguna prueba es cercano a Juan López ¿cierto? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí me escuchan? No le escuché ¿Pueden responder la pregunta? Sí ¿La zona donde ustedes en teoría podrían hacer las pruebas es cerca de Juan López? Podríamos hacer las pruebas pero obviamente tendríamos que ir al estudio igual ir ver el terreno analizar primero hay que hacer una análisis ya eso por eso el tema del dron igual no va a favorecer el tema de conocer el terreno el área ya ya super solo lo recomiendo que ahí este sector es un parque nacional así que si van a hacer algún análisis ahí tienen que pedir los permisos respectivos a a CONAF ¿vale? solo para que lo tengan en cuenta no sé si llegar y entrar al cerro y poner un un equipo aunque sea un equipo chiquitito porque ahí hay flora y fauna nativa andémica entonces la idea es que no se intervenga mucho de ese lugar así que le recomiendo eso ¿vale? Claro Ya eso serían mis preguntas y mis comentarios muchas gracias chicos muy interesante el proyecto Muchas gracias Francisco Ramonselle y Yanina Maya los observadores de este grupo agradecemos también a Matías y a Johan por la presentación también al profe Pedro González que es su asesor les voy a pedir a los observadores que contesten el formulario de retroalimentación que está en el chat Francisco y Yanina en el chat hay un link que dice estimados observadores completar el formulario de retroalimentación que es para culminar ese formulario también lo enviaron por correo ¿no? para el que enviaron por correo muchas gracias nos vemos ya ah algo que se me olvidaba niños disculpen tienen que salir de la sala pero en la sala principal hay una encuesta para ustedes también para los estudiantes una encuesta de satisfacción breve pero que nos sirve para mejorar este tipo de actividades así que les pido que antes de salir de la reunión de Zoom en la sala principal contesten esa pequeña encuesta por favor ¿me escucharon? ¿me escucharon? ¿sí? 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 vale gracias a ustedes no gracias a ustedes chicos y felicitaciones nuevamente y gracias nuevamente a Francisco Ramoncelli que nos están colaborando como observadores en esta la segunda jornada de socialización de los proyectos de investigación escolar norte de ciencia más investigación más innovación vamos a ir al cuarto proyecto a presentarse en esta mañana así que mientras mientras los estudiantes del A26 vuelven a la sala principal tienen que volver chicos a la sala principal para contestar la encuesta y mientras despedimos a Francisco le agradecemos nuevamente ellos van a estar contestando el formulario de retroalimentación también a Yanina por estar en esta presentación vamos a dar unos minutos para que se puedan conectar los y las estudiantes del colegio internacional de Antofagasta o Antofagasta International School ellas son María José Sánchez Martina Casanova Rosario Benavente y su docente es Milenka Soto así que agradecemos a esperar unos minutos mientras logramos la conexión con las estudiantes que van a exponer ya el cuarto proyecto de investigación escolar de esta segunda jornada de socialización de norte ciencia más investigación más innovación desarrollado y ejecutado por el par Explora Antofagasta para dar a conocer las investigaciones en las que han estado trabajando estudiantes de distintas localidades y establecimientos educacionales de la región también vamos a dar unos minutos para que se puedan conectar José Luis Vega y Sixtina Pinochet que van a ser los observadores del cuarto proyecto a presentarse en esta jornada de socialización de norte ciencia más investigación más innovación les recordamos que en esta jornada tiene cada grupo 15 minutos para realizar su presentación y luego hay unos minutos para que los y las observadores puedan realizar preguntas aportes comentarios que es justamente de lo que se trata esta jornada que ellos pueden tener una retroalimentación de parte además de destacados investigadores e investigadoras de la región de otros países también a quienes agradecemos colaborarnos con esta actividad de cierre de fin de año y y que realizamos cierto como decía el reemplazo del Congreso Regional Explora vamos a ver si se comienzan a conectar los estudiantes bien ahí está ingresando hola buenos días buen día Rosario buenos días buen día Sextina y José Luis buen día los investigadores que nos van a estar colaborando como observadores en la presentación de este cuarto proyecto de investigación escolar del norte de ciencia más investigación más innovación veo a Rosario y veo a María José me avisan si alguien más se va a conectar para que podamos comenzar con la presentación de este el cuarto proyecto de investigación escolar de esta mañana me avisan también quien va a compartir pantalla veo a la profe Milenka también que sea sumado buen día bienvenidas como señalaba este grupo de estudiantes es del Colegio Internacional de Antofagasta y es el cuarto proyecto de investigación escolar a presentarse en esta mañana que es la segunda ya jornada de socialización recordemos que estamos desde el miércoles conociendo los proyectos en los que han estado trabajando los y las estudiantes de distintos establecimientos educacionales de la región vamos a ver unos minutos unos segundos porque sabemos que la conexión a veces toma un tiempo lo importante es que tanto nuestros observadores como el público que después va a ver esto a través de nuestras redes pueda escuchar de manera adecuada cada una de las presentaciones vamos a ver unos segundos mientras esperamos la conexión de las estudiantes y la profesora del Antofagasta International School AIS están también participando esta mañana en estas presentaciones vamos a ver unos segundos porque al parecer todavía no tenemos conexión con Rosario y María José ni con la profe Milenka todavía no escuchamos el audio de retorno así que vamos a esperar un minuto pido paciencia y agradezco también la presencia y colaboración de la doctora Sixtina Pinochet y de José Luis Vega quienes son los observadores de este cuarto proyecto de investigación escolar en esta jornada de exposición de Norte Ciencias Rosario María José ¿me escuchan? sí profe si lo escuchamos es que estoy intentando presentar no hay problema Rosario y María José entonces del AIS van a realizar la presentación vamos a esperar que puedan compartir su presentación el soporte gráfico cierto que les va a ayudar a realizar esta exposición mientras les recordamos que estamos ya en la segunda jornada de socialización de proyectos de investigación escolar de Norte Ciencias estudiantes de toda la región están presentando los proyectos los que han estado investigando durante estos meses y distintos investigadores e investigadoras de la región están colaborándonos con una retroalimentación que les va a servir para encauzar de mejor manera sus investigaciones así que agradecemos a José Luis Vega y Cristina por estar esta mañana con nosotros ¿Rosario tiene alguna dificultad para compartir la pantalla? sí un poco no hay problema vamos a esperar unos segundos pero ¿no encuentras el botón? no se está cargando ah ya no hay problema vamos a esperar entonces unos segundos mientras Rosario y María José alistan su presentación para que puedan exponer el proyecto que han denominado Pseudomonas Tutsari una solución bioremediadora para la contaminación con plástico mira que interesante otro proyecto que además por el nombre deducimos que es amigable con el medio ambiente y viene a preocuparse por problemáticas que está viviendo experimentando nuestro mundo en la actualidad vamos a ver unos segundos para que Rosario y María José del Antofagasta International School puedan realizar la presentación de su proyecto Muy bien ahí estamos viendo la portada de la presentación de las estudiantes María José Sánchez y Rosario Benavente del Colegio Internacional de Antofagasta asesoradas por la docente Milenka Soto vamos a vamos a ver si tienen audio si me escuchan si super gracias Rosario vamos entonces con el proyecto explíquenos por favor de que se trata esto Pseudomonas Suxari una solución bioremediadora para la contaminación con plástico ya profe les molesta si los dejamos así es que si lo presento se desconfigura no no hay problema yo creo que todos lo vemos bien Cristina y José Luis ¿lo ven bien? sí se ve perfecto sí se ve bien no hay problema presentenlo a las niñas para que evitemos que se les desconfigure no hay problema vamos a poner también el cronómetro en 15 minutos que es el tiempo que tienen para realizar su presentación muchas gracias las dejo entonces con Rosario y María José buenos días a todos los presentes mi nombre es María José Sánchez y mi nombre es Rosario Bernadette hoy les presentaremos una solución bioremediadora para la contaminación por plásticos Pseudomonas Stuttel nuestra investigación se trata de uno de los más grandes desafíos del siglo XXI es la mitigación de la contaminación por plásticos en los últimos 100 años los plásticos han sido un han sido han logrado ser muy utilizados por la humanidad este estudio bibliográfico estudiará comportamiento de microorganismos como la bacteria ambiental Pseudomonas Stuttel DSM 5190 en la degradación de polímeros científicos según la literatura este tipo de bacterias posee características únicas para descomponer el plástico tetralato de polietileno polipropileno y poliestileno hoy en día la bacteria se usa para sintetizar hidrocarburos en la minería en especial con el cobre objetivo principal generar un bioacelerante a base de la bacteria Pseudomonas Stuteri DSM 505190 para la degradación de plásticos nuestra hipótesis es que la bacteria ambiental de colección Pseudomonas Stuteri DSM 5190 puede emplearse como un acelerador de degradación de plásticos PT y o microplásticos metodología y materiales experimental cuantitativa población a estudiar nanoplásticos de 1 a 5 milímetros con bioremediación por la bacteria ambiental Pseudomonas Stuteri DSM 5190 con control de temperatura a 4 entre 4 a 5 grados bitácoras de control 5 meses trabajado de 5 meses abril agosto de 2021 Nuestro marco teórico es que los polímeros sintéticos al presentar bajo costo de producción son muy comunes en diversas aplicaciones hace 100 años y lamentablemente la contaminación que estamos sufriendo a causa de la acumulación de residuos en base a este material es enorme y extendido a lo largo de todo el planeta en algunas zonas el plástico generado que termina con residuos sin ningún tratamiento o denominado mal manejado puede alcanzar sobre las 500 toneladas al año en el caso de Chile los valores reportados son considerablemente menores pero no sostenidos pero sostenidamente crecientes esta problemática resulta en un impacto sobre el medio ambiente y la salud de las personas ya que los sedimentos y fragmentos parciales degradados de microplástico pueden ser tóxicos para la fauna y pueden llegar hasta el ser humano teniendo un impacto en su bienestar y una mayor concentración debido a esto en los últimos años se ha buscado y probado diversas estrategias tanto para reducir el excesivo consumo de plástico por parte de la sociedad más industrializadas como para tener los residuos de plástico que llegan a los cuerpos de agua y suelo algunas de estas soluciones son aplicables en una escala muy pequeña implican el uso de sustancias de alto coste o el método de aplicación demanda un consumo energético difícil de soportar por partes de las comunidades pequeñas en este contexto la aplicación de alternativas biotecnológicas para la bioremediación de suelos y aguas ha permitido el tratamiento exitoso de diversos efluentes contaminados con sustancias orgánicas e inorgánicas de alto impacto tales como los derrames de petróleo la descarga de metales pesados y el drenaje ácido de minas el periodo más reciente se ha reportado algunos trabajos científicos asociados a la degradación biológica de plásticos mediante el uso de microorganismos pero todavía el volumen de información y nivel de validación en condiciones reales es relativamente pequeño algunos géneros bacterianos reportados en la degradación de plásticos generalmente encontrados en bolsas de erythrobacter pseudomonas chibunela moritela y ciclorobacter entre otras los científicos pudieron observar que microplásticos que hasta 5 milímetros fueron degradados enzimáticamente en estudios comparados el género pseudomonas no solo degradó polietileno de baja densidad a causa de su actividad enzimática sino también por su capacidad de generar biopelículas sobre el plástico gracias a su pared celular particularmente hidrofóbica en términos cuantitativos se ha visto que la posibilidad de degradación para que una bacteria similar a la propuesta pseudomonas sp a k s 2 ha resultado en la pérdida del 5% en peso de plástico inicial en 45 días de cultivo lo que se relaciona con la degradación lo notable es que este microorganismo no requiere de tratamiento del microplástico oxidación y su actividad se mantiene por al menos 45 días lo que es deseable en procesos debido a remediación si bien la tasa de degradación no es suficientemente alta para tratar un foco de contaminación con microplásticos de manera exclusiva puede complementarse con otras técnicas de manera que el inoculo bacteriano actúe como un agente activador de los procesos degradativos por esta razón se plantea que puede ayudar a acelerar el proceso de biodegradación de estos desechos en el presente proyecto probaremos la actividad biodegradadora de la bacteria pseudomonas Tutseri DSM 5190 el uso de este microorganismo por parte de aplicaciones relacionadas tales como para sintetizar hidrocarburos y para la bioremediación de efluentes mineros en la industria del cobre nos hace pensar que puede ayudar a la mitigación de la contaminación por plásticos dada su morfología y metodología ah perdón nosotros decidimos tomar de ventaja donde vivimos que es la región de Antofaga hasta el lado norte de Chile para aprovechar de analizar la playa el trocadero en la zona norte el bañero en la centro sur y la playa amarilla sector sur para hacer las pruebas utilizaremos coladores o tamices de diámetro de igual o menor tamaño a 5 milímetros obteniendo una masa de un kilo de nanoplásticos de cada sector luego en el laboratorio el objetivo es realizar un estudio de laboratorio de bioremediación de plásticos mediante la bacteria metral pseudomonas tsuzeri condescendiente a la formulación de biocelerantes que ayuda a disminuir el impacto a la contaminación por contaminación de polímeros sintéticos o plásticos aquí se muestra el marco teórico que lo que queremos hacer es el cultivo de bacterias y al mismo tiempo la preparación de plástico para así crear ensayos de biodegradación que nos va a llevar a la caracterización de plásticos tratados ya sea actividad biológica o propiedad físico-química del plástico para así lograr la formulación o estabilización de biosomas y prueba de campo su diseño experimental sería una sección que se visualizará en una lupa y microscopio para visualizar cambios físicos contenido de proteínas totales en medios de cultivo se determina la cantidad de proteínas en el medio de cultivo mediante método Lowry usando BSA como estándar para los ensayos de biodegradabilidad se emplearán en los siguientes microorganismos Pseudomonas Tutseri DSM 5190 Escherichia y Basilius Subtilis La caracterización de los plásticos biodegradados La biodegradación se evalúa mediante cambios en el peso de las láminas en fuerza de tensión y el porcentaje de elongación Los cambios de peso se calculan como la razón entre diferencias de masa en láminas respecto a la masa inicial Los cambios de fuerza de tensión y porcentaje de elongación determinadas en 40 a temperatura ambiente y 500 milímetros por minuto con un gap de 5 centímetros Todas las muestras se desequilibrarán en 50% de humedad relativa por al menos 40 horas por al menos 40 horas antes del análisis Se determinará mediante F, T y R las modificaciones con la composición superficial de los polímeros en la región 500 a 4000 centímetros a una resolución de un centímetro Se calcula el índice de carbonilo para medir el grado de biodegradación ya que depende del enlace del grado del carbonilo Se efectúa una caracterización mediante T termogravitérmica mediante DSC o TGA El tratamiento del plástico sería recortar láminas de los diversos plásticos en cuadros de 36 centímetros transferir los cuadrados a un recipiente con 7 ml de detergente twin 80 más de 10.000 y por clorito de sodio y 983 milímetros de agua destilada Agitar en suspensión por 30 a 60 minutos y luego colocar en frasco tapado y con agua estilada estéril Agitar por 60 minutos retirar las láminas y colocar una solución de etanol 70% por 30 minutos Cada film es retirado y colocado en la placa Petri estéril y prepasada a incubado overnight entre 45 a 50 Celsius Proyecciones de la investigación La proyección de nuestro trabajo de investigación es generar un bioacelerante de degradación en base a bacterias aeróbicas Pseudomonas Tutsi DSM 5190 que permitiría acelerar el proceso de degradación de plásticos especialmente microplásticos distribuidos en el mar Como seres humanos hemos comenzado a tomar conciencia de la importancia de la separación de residuos no obstante sabemos que falta mucho Poder estudiar microorganismos que viven en nuestro ambiente frío podrían constituirlo en una solución para la descomposición en situ de los nanoplásticos que puedan contaminar Cada vez estamos reciclando más como seres humanos desde el 2016 en Europa se reciclan más plásticos de los que se botan a basurales Pero esta situación no es la misma para varios otros países en los demás continentes La contaminación no es algo que solo esté presente en los océanos sino también en la tierra Muchos de estos compuestos que forman los plásticos no son orgánicos y al ser tirados en el vertedero se demoran muchos años en degradarse Es por esto que se han impulsado numerosas campañas de no más bolsas plásticas de la utilización de las bolsas de tela que son reutilizables de las bolsas compostables que estén compuestas por polímeros derivados del maíz y otros compuestos orgánicos que luego de su utilización se pueden enterrar y sirven de compostaje de las bolsas de plástico PLA que son biodegradables etc. Aunque se tiene muy poca información del comportamiento de estos microorganismos degradadores se debe seguir experimentando porque pudieran los microorganismos como la bacteria P. stutte ser crucial para la disminución de la contaminación actual es necesario generar conciencia en toda la sociedad promover la utilización de los biopolímeros sobre polímeros sintéticos y fomentar tanto en niños como en adultos las 3R reducir reusar y reciclar de esta manera tendríamos un plan de aseguro sustentable para las próximas energías les quedan minutos chicas aquí les dejamos la bibliografía de donde sacamos toda la información sobre nuestro proyecto muchas gracias por su atención muchas gracias muchas gracias a ustedes pues gracias a María José Sánchez y Rosario Benavente quienes nos presentaron P. stutte una solución bioremediadora para la contaminación con plásticos ellas son del colegio internacional de Antofagasta y como decía estamos en el marco de la segunda jornada de socialización de los proyectos de investigación escolar de norte vamos a comenzar con las damas con Sistina Pinochet por favor que nos indique sus preguntas y o comentarios que pueda tener para ayudarnos en esta retroalimentación gracias por estar aquí Sistina bueno gracias a ustedes por la invitación voy a decir algo primero que quizás ya dije también al otro grupo que me tocó acompañar yo no vengo del área de las ciencias naturales sino de las ciencias sociales por lo tanto mi mirada también del proyecto que ustedes presentan está un poco permeada por aquello y como lo que ustedes están presentando puede generar un impacto fundamentalmente en las sociedades en las cuales estamos insertos entonces eso en primer lugar en segundo lugar felicitarles por el desarrollo del proyecto sé que no es fácil poder pensar en levantar propuestas en esta en esta modalidad en la cual estamos porque muchas veces necesitamos vernos las caras poder conversar poder contrastar nuestras ideas hasta poder llegar a levantar una propuesta entonces les felicito el que se hayan motivado a realizarlo a pesar de esta modalidad de virtualidad ya con respecto al proyecto debo decirles que me parece que presentan un planteamiento que es muy ordenado con respecto a este y por lo tanto ese planteamiento permite ir respondiendo como ciertas dudas que me surgieron a medida que las iba escuchando ya me parece súper interesante que ustedes hayan hecho una revisión bibliográfica previa para comprender bien qué es lo que lo que ustedes están planteando al momento de pensar en esta propuesta de degradación de nanoplásticos o microplásticos no sé si me equivoco ahí en el concepto entonces me parece como interesante eso el que tienen un conocimiento y saben de qué es lo que están hablando en primer lugar lo segundo el que muestran de manera bastante clara cuál es la cuál es la metodología de trabajo que van a van a implementar sobre todo lo que tiene que ver con la experimentación ya la experimentación queda súper clara a partir de esto último que ustedes señalaron y cómo esa experimentación es la que finalmente les va a llevar a generar una respuesta frente a la hipótesis de trabajo que se han establecido ya entonces desde el punto de vista del planteamiento de la investigación me parece como muy muy completo lo que hicieron lo que sí sugeriría quizás cuando ustedes ya lleguen a la fase final del proyecto el quizás poder ir tensionando más el impacto socioambiental que tiene esta problemática que ustedes quieren trabajar ya que está asociada a la contaminación por plástico si lo decimos como en términos más generales ya cómo logramos quizás mostrar que esta temática es importante porque es un problema que hoy día tenemos y que se ha acrecentado en las últimas décadas ya sobre todo poniendo quizás el énfasis en que es responsabilidad de todos y todas el poder trabajar para que disminuya la producción de plástico ya y el uso del plástico sobre todo a las tres R que ustedes señalaban yo agregaría una cuarta R que tiene que ver con el rechazar ya o sea cómo también vamos generando una cierta conciencia no tan solo del reciclaje sino de que también es posible rechazar el uso del plástico ya también creo que fue interesante y que quizás podríamos remarcar más lo que tiene que ver con esta problemática como una problemática que es local ya ustedes la sitúan en el contexto de Antofagasta van a analizar tres playas para poder recoger cuál es la producción de plástico que hay ahí pero también contrastándolo a nivel global ya no es un problema que solamente tengamos en la ciudad de Antofagasta sino que es un problema que tenemos a nivel global tanto en lo que tiene que ver con los territorios continentales como en los océanos ¿ya? también creo que sería interesante tal vez el que ustedes incluyeran el mostrar algunas de estas experiencias en las cuales se ha utilizado la biotecnología para tratar la contaminación a través del plástico entonces mostrarlas como experiencias exitosas podríamos decir que nos evidencian que esto lo podemos lograr y eso ya yo creo que los hallazgos también a los cuales lleguen a través de este proceso de experimentación sería súper interesante que ustedes pudieran mostrarlos a la comunidad y mostrarlos a través de distintos dispositivos ya no solamente por ejemplo a través de charlas sino quizás generar algún video alguna cápsula que se pueda difundir y que pueda llegar a la mayor cantidad de personas también invitando un poco a esta conciencia y a esta responsabilidad que tenemos con respecto al cuidado del planeta eso gracias muchas gracias sextina a usted pues por colaborarnos como observadora de este el cuarto proyecto de esta mañana vamos con José Luis Vega que también agradecemos por estar aquí en esta jornada de socialización para que nos entreguen sus preguntas aportes comentarios al proyecto presentado por las estudiantes hay muy buenos días a todos en especial a la expositora quería hacer algunas preguntas en relación a la metodología pensando en la factibilidad del proyecto mi pregunta es ¿dónde van a ser toda esa caracterización físico-química y si pretenden trabajar en el colegio o en una institución externa? nosotros planeamos llevar a cabo este proyecto con por parte del laboratorio que disponemos en el colegio como también queremos trabajar con otros colegios y el laboratorio de tecnología de la universidad de Antofagasta ok y en relación a la factibilidad en el colegio ¿es posible o ustedes ya lo están haciendo trabajar con microorganismos cultivo de bacterias y ese tipo de de metodología en tu colegio eso está establecido o tienen que implementarlo? no se puede hay que implementarlo perfecto entonces deben implementar el cultivo antes de empezar la investigación ¿verdad? sí la otra pregunta era sobre el ensayo de bioremediación o de biodegradación perdón biodegradación ¿en qué consiste ese ensayo? porque ahí ustedes dicen que van a agregar además de la pseudomonas una de cherichia coli van a agregar un bacillus y van a agregar los plásticos me imagino entonces ¿en qué consiste ese ensayo de biodegradación? probar con distintas bacterias cuál es la que más funciona o aporta a la degradación del plástico y queremos trabajar las tres bacterias ¿pero de manera conjunta o de manera separada? separada pero con la misma rutina para ver cuál funciona mejor o cuál funciona más rápido Entiendo y la última pregunta es sobre las ventajas de esta bacteria ¿por qué escogieron esta pseudomonas siendo que hay tantos microorganismos y muchos que podrían degradar plásticos ¿por qué escogen esta bacteria? ¿qué tiene de especial? ¿cuál es su ventaja respecto a las otras? A nosotros nos interesó porque se se ha visto que la bacteria aporta la degradación del plástico y aporta la contaminación de degradar varias cosas entonces sentimos que si trabajamos con esa y encontramos alguna forma de que funcione como vía acelerante podría generar un gran cambio en la contaminación de plásticos en el mundo de hecho hoy en día la bacteria se usa para sintetizar hidrocarburos en la minería entonces hace todo más como igual la gran tofagasta y como mucha minería entonces tendríamos como algo más cercano y conocemos más el tema ¿y ustedes disponen de la bacteria ya la tienen o tienen que conseguirla? repito la pregunta ¿ustedes ya disponen de la bacteria? nuestro asesor la tiene perfecto esas eran mis dudas yo creo que es un buen proyecto como hablaba comentaba Sixtina es de mucha relevancia local sería importante mencionar los datos que existen de contaminación de basura en las playas que ustedes mencionaron hay una agrupación los científicos de la basura que tienen muy bien establecida y monitoreado los tipos de basura que uno encuentra en la playa y sería de gran ayuda a su proyecto que muestren esos datos en relación a la metodología está bastante específica bastante clara siempre es bueno al trabajar con bacterias contar con una evaluación ética de un comité de bioseguridad y de ética les recomiendo que presenten este proyecto a uno de esos comités para tener todas las normas acorde a la investigación y felicitarlas es un lindo proyecto ojalá lo logren ejecutar muy bien y mis mejores deseos y felicitaciones muchas gracias me gustaría aclarar que las bacterias solo se pueden trabajar en la UBA en los colegios no podemos tener microorganismos perfecto entonces gracias por tu aclaración muchas gracias a José Luis y gracias también a Cristina quienes nos han estado colaborando como observadores de este cuarto proyecto presentado esta mañana y agradecemos a Rosario María José y a la próxima y a la próxima también por conectarse y realizar esta presentación en el chat de su hay un link donde Cristina y José Luis deben completar el formulario de retroalimentación para completar este proceso y las estudiantes deben salir de esta sala y completar una encuesta breve que va a estar en la sala principal que es de satisfacción para ayudarnos a mejorar este tipo de actividad así que las invito las agradezco y felicito nuevamente por este interesante proyecto y las invito a volver a la sala principal para que puedan responder esta breve encuesta mientras nosotros esperamos que ingrese el siguiente y último grupo de esta mañana de jornada de socialización de proyectos de investigación escolar así que nuevamente gracias y felicitaciones a Rosario a María José y a la profe Milenka muchas gracias muchas gracias que tengan buen día igualmente que tengan buen día y gracias por estar en esta jornada buen día profe no se olviden en la sala principal entonces tienen que contestar una encuesta de satisfacción mientras nuestros observadores Cristina y José Luis completan el formulario de retroalimentación que es para culminar este proceso vamos a dar la bienvenida buenos días hola buen día Marcelo buenos días disculpe se escucha todo bien yo lo escucho bien ya vamos a dar la bienvenida a Camila Gutiérrez quien se nos une al equipo de observadores y observadoras que está colaborándonos esta mañana en la retroalimentación que estamos haciendo a los proyectos de investigación escolar que están desarrollando estudiantes de diferentes localidades y establecimientos educacionales de la región no sé si pudieron pudieron encontrar el link cierto Cristina y José Luis super buenísimo estamos bien con ese proceso no sé si yo estoy lista Jorge bueno le agradezco entonces nuevamente Cristina su participación y colaboración con esta gracias a ustedes nos vemos que esté bien nos vemos hasta luego hasta luego gracias Cristina como decía se incorpora a Camila Gutiérrez que junto a José Luis entrega van a ser los evaluadores perdón los observadores del quinto proyecto a presentarse esta mañana en esta jornada de socialización de norte ciencia más investigación más innovación vamos a dar unos minutos mientras José Luis termina seguramente está completando el formulario de retroalimentación del proyecto anterior y mientras se unen veo a Eduardo a Nicolás a Marcelo que ya están conectados ya están en nuestra sala de presentaciones ellos son del colegio ecológico Montessori de Calamas así que bienvenidos ellos son Marcelo Madrid y Nicolás Araya junto al profesor Eduardo Abayay o Alba Yay Abayay hola 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 buenas Abayay Abayay si es Abayay super me conocía Alba Yay y no conocía este apellido gracias profesor por estar aquí usted va a compartir pantalla o los estudiantes Nicolás va a compartir pantalla super hola Nicolás hola hola buen día hagamos la prueba para ver si se ve tu presentación saludamos también a Marcelo y bueno les recordamos que estamos en la segunda jornada de socialización de los proyectos de investigación escolar de norte ciencia más investigación más innovación del par explora antofagasta en este espacio se realiza una retroalimentación del trabajo realizado durante este año por ustedes junto a sus docentes y cada equipo tiene 15 minutos para realizar la presentación ante el comité científico observador como decíamos en esta instancia está conformado por José Luis Vega y por Camila Gutiérrez que se nos ha unido en este instante vamos a contar con un cronómetro que va a indicar 15 minutos en una de las pestañas con lo cual ustedes van a poder ver el tiempo cómo avanza para que se ajusten a ese tiempo en su presentación una vez que finalice la exposición los observadores podrán realizar preguntas y aportes durante un máximo de 15 minutos también así es que vamos vamos a comprobar ya se ve y se escucha bueno ya están listos entonces los estudiantes les damos la bienvenida a Marcelo Madrid y Nicolás Araya del Colegio Ecológico Montessori de Calama quienes nos van a presentar el proyecto denominado reconociendo y valorando la biodiversidad del sistema ecológico Ojo de Opachi adelante buenos días espero que se me escuche bien el día de hoy en nombre de mi compañero Nicolás y yo Marcelo Madrid presentaremos nuestro proyecto nuestro proyecto que está en fase de investigación el cual se titula reconociendo y valorando la biodiversidad del sistema ecológico Ojo de Opachi hola buenos días como ya saben soy Nicolás Araya y bueno para las personas que son de acá de la zona probablemente ya conocen lo que es Ojo de Opachi y los que no es una ubicación que está a 12 kilómetros del sector poniente de Calama el sector de Ojo de Opachi es conocido por su biodiversidad su gran biodiversidad y fauna también se conoce como albergue natural de una serie de insectos aves moluscos que proporcionan protección a la forma de vidas que se encuentran ahí y bueno la quebrada también no solo albergue a gran cantidad de especies y vida natural es también el registro paleontológico muy importante en la comuna y su investigación y sobre todo su preservación esto también nos ayudará a desarrollar nuevas indagaciones Ojo de Opachi también hay que recalcar que reúne una serie de condiciones que son únicas e irrepetibles bueno somos que la mayoría de los presentes tendrá una aunque sea escasa idea de lo que es la biodiversidad pero en rasgos simples la biodiversidad es una especie de red que engloba tanto el entorno como las situaciones y las especies que viven o interactúan en los mismos en los mismos hábitos por así decirlo inclusive la especie humana depende de ella para sobrevivir la biodiversidad no es no es estática es muy dinámica está cambiando siempre es un sistema de evolución constante y tanto cada todas las especies dependen de ella como un organismo individual bueno este este anteproyecto nace en virtud a un trabajo de investigación de hecho fue nuestra primera idea cuando nos conocimos en la academia que se llamaba moluscos dulces acuícolas bioindicadores de contaminación y bueno el proceso de investigación nos llevó a modificar el trabajo centrándonos primeramente en la identificación de la biodiversidad del sistema ecológico denominado Ojo de Arras bueno para los que serán de acá inclusive no tan acá porque ya una especie de secreta voz en todo Chile que el río Loa se está secando prácticamente ya se secó en el año 2000 la Dirección General de Aguas catalogó como el río Loa como básicamente como que estaba seco prácticamente como que ya hace mucho año no había un flujo de agua constante y grande en él bueno como dijo ya es muy conocido prácticamente en todo Chile se conoce que el río Loa está lleno de contaminación se está secando también es conocido que Calama es una zona muy contaminada y de hecho en 2009 se decretó Calama como zona saturada por material particular PM10 disculpe se me quedó pegado espérame un poquito ahí está la conservación de la biodiversidad es un interés común de toda la humanidad y tiene una importancia crítica para satisfacer las necesidades básicas del ser humano ojo de apache reúne una serie de condiciones que son únicas e irrepetibles este lugar alberga aves altoandinas que anidan ahí para irse a la productiva específicamente es el hábito de la granita del loa que el año pasado si no me equivoco fue condecorada como una especie representativa de Chile también habitan los moloscos dulces cuícolas entre otras cosas flor y fauna acuática de ahí bueno acá podemos ver alguna de la especie acá está este sapito que nombró acá están los moluscos distintas especies de verdad hay mucha especie en mucha biodiversidad como hemos dicho en toda la presentación bueno la sobreplotación hídrica y la contaminación son las principales amenazas que tiene constantemente esta zona que es Ojo Apache esta situación ha llevado al estado crítico la granita del loa que como antes les mencioné ya tiene un valor mucho más importante a nivel nacional quedan si no me equivoco poco ejemplar el año pasado tuvimos un tremendo problema con esta granita porque se descubrió que se están extinguiendo estaban al borde de la extinción quedaban como 12 ejemplares afortunadamente se salvaron pero esto demuestra como una especie puede desaparecer si es que no se cuida su hábitat su ecosistema exacto y bueno como objetivos generales de nuestro anteproyecto para partir es identificar las diferentes especies que componen el sistema ecológico Jodapache luego revelar la importancia de la preservación del sistema ecológico o Jodapache y luego los objetivos que son más específicos sería para partir identificar taxonómicamente el moluco dulce acuícola de género L. obvia presente en el sector el que podría ser utilizado como bien indicador de calidad del agua esto es lo que nuestra idea que teníamos nuestra primera idea también el segundo objetivo es colaborar con la declaración de Ojo de Apache como santuario de la naturaleza bueno como anteriormente les mencioné nuestra investigación va todavía por la primera fase la fase tentativa por así decirlo pero de todas formas hemos desarrollado una especie de metodología que deberíamos decidir si es que este proyecto sigue en rumbo nosotros estaríamos en la primera fase investigación bibliográfica luego seguirían las visitas a terreno la toma de fotografías y muestras la tercera sería el análisis de agua y de suelo el cuarto sería el análisis análisis taxonómico de toda la especie el cuarto sería el subtrabajo leobias de Ojo de Apache y vindicadoras de contaminación ese sería ya el proyecto más concreto proyecto ya que defenderíamos a Rajatala por así decirlo y la última fase sería directamente las conclusiones y hasta quizás predicciones y bueno para concluir esto básicamente esperamos con este trabajo generar conciencia respecto al cuidado y la preservación de la biodiversidad de este sistema ecológico que Ojo de Apache de la misma manera queremos empoderar a los ciudadanos sobre la relevancia de estos sistemas y cómo desde las organizaciones comunitarias se puede ejercer presión hacia las empresas y personas que estén sobreutilizando los recursos hídricos y como ya bien se sabe poniendo en peligro estos ecosistemas bueno también de la misma manera esperamos generar una conciencia en la macro industria minera que como ya todos sabemos es contaminante para todo y aún no se invierte de manera muy efectiva en tecnologías sustentables y eso básicamente es lo que queremos hacer queremos concientizar para que para para que puedan invertir en esta tecnología y podamos tener un se pueda preservar ese ecosistema bueno también nos gustaría contribuir con una guía detallada sobre las diferentes especies que conforman la biodiversidad de este sistema del cual les mencionamos que era ojo Apache mostrando la importancia de su preservación finalmente queremos avanzar hacia la determinación los moluscos dulces acuícolas y su importancia como bioindicadores de calidad de agua muchísimas gracias por su atención que nos han prestado en este momento nosotros somos Marcelo y Nicolás y esta fue nuestra presentación muchas gracias muchísimas gracias a ustedes Marcelo, Madrid y Nicolás Araya del Colegio Ecológico Montessori de Calama con este interesante proyecto que además releva este importante sistema ecológico ubicado en la provincia del Loa agradecemos como decía recién a José Luis Vega y Camila Gutiérrez que están aquí para ayudarnos con la retroalimentación vamos a comenzar con las damas Camila no sé si tienes preguntas o comentarios tienes 10 minutos como máximo para realizar preguntas y comentarios perdón a Marcelo y Nicolás hola Jorge hola chicos ¿cómo están? bueno primero que todo felicitarlos por el trabajo que realizaron la verdad que yo no tenía idea de que existía este sitio que se llama Ojo de Opache ¿cierto? lo desconocía completamente y creo que es súper importante potenciar ¿cierto? la existencia de este tipo de sistemas naturales que existen tanto para la flor y fauna que hay ahí para crear conciencia finalmente a la ciudadanía y como ustedes bien dirigieron a la industria minera y no ¿cierto? que pueden estar perjudicando este lugar así que súper agradecida por la entrega de su conocimiento y tengo algunas preguntas para Nicolás y Marcelo muy poquitas sí ustedes hablaron del río Loa que el río Loa por lo que entendí se encuentra en este sitio Ojo de Opache ¿cierto? es así o no o está cerca o está dentro inserto en el sitio sí en verdad el río Loa es un río inmenso de hecho creo que uno de los ríos más grandes creo que de Chile desemboca en el Pacífico es un río muy grande y claro efectivamente pasa por Ojo de Opache por Ojo de Opache entonces quería preguntarles porque hablaron ahí ustedes decretar pusieron varios decretos de impacto ambiental finalmente y quería preguntarles si si finalmente el impacto que se está produciendo para que se está secando finalmente el río Loa se debe al calentamiento global o se debe a las industrias mineras que están quizás extrayendo agua de ahí o bien si debe también o hay también impacto humano de contaminación porque porque les pregunto esto último porque por ejemplo acá yo vivo en Antofagasta existe un humedal que es de la chimba y lamentablemente la ciudadanía no cuida esa humedal que es muy creo que es muy parecido a lo que pasa en Ojo de Opache que existe una infinidad de flores y fauna y lamentablemente la gente va ahí saca las especies contamina hace fiestas ahí deja ahí su basura y también hay un impacto en la contaminación humana no sé si ocurre lo mismo ahí en el Ojo de Opache que pasa con impacto del calentamiento global o extracción de minería o también con la contaminación humana ¿me podrían contar un poquito más de eso? La verdad la verdad es que realmente es quizás todo un poquito se tiende a relacionar más con el área de la minería sobre explotación también del agua por la área minera pero por ejemplo también es muy común ver que la gente hoy en día va al río va a cualquier parte y deja un mugrerío por no decir otra cosa es muy común también pero principalmente sí es por las mineras ya quizás están extrayendo el agua finalmente claro porque las mineras utilizan este agua la sacan y la van utilizando el principal problema como dijo mi compañero es por la sobreexplotación que tiene el río pero evidentemente también tiene un poco de todo la contaminación humana el calentamiento global todo en verdad está relacionado ya también la otra pregunta que les quería hacer niños es ustedes hablaron de una metodología ¿cierto? y están en la primera instancia que es recopilar ¿cierto? la información bibliográfica pero también ustedes hablaron que iban a tomar muestras de ahí del ojo de opache entonces les quería preguntar ¿qué tipos de muestras van a tomar y cuáles van a ser los análisis que ustedes van a realizar? claro sí vamos a revisar la muestra y todo eso lo vamos a hacer según la norma 409 sobre la muestra de agua por ejemplo también vamos a hacer muestras de suelo pero todo siempre basado según la norma 409 pero finalmente van a tomar muestras lo que dice Nicolás muestras de agua y de suelo para observar qué temas qué conceptos van a observar qué indicadores por ejemplo metales pesados bueno también podría ser pero lo que vamos principalmente es por ejemplo ver la calidad del agua perfecto vamos al análisis de metales que hay y todo lo que relaciona con eso en eso me había quedado la duda y la última preguntita que voy a hacer que voy a hacerles a ustedes dos que ustedes hablaron también de realizar conciencia cierto a la ciudadanía de que existe este ojo de opache donde existe mucha flor y fauna donde las aves anidan cierto y se reproducen y por lo tanto ayuda mucho al medio ambiente y la pregunta es cómo creen ustedes que ustedes podrían crear conciencia en la ciudadanía para que haya un impacto en ella y que ojalá todos podamos cierto cuidar este espacio qué cosas harían mire por ejemplo su pregunta igual es bastante curiosa porque hace unos cuantos años hicimos un proyecto que trataba justamente el alzheimer y sobre bueno no solo del alzheimer sino que de un montón de enfermedades mentales de demencia finalmente le hicimos con el fin también de promulgar una una mayor conciencia sobre estas enfermedades todo culminó en muchas encuestas que hicimos a nivel prácticamente nacional gracias a nuestro profesor y nos dimos cuenta que al principio por ejemplo antes de empezar con toda esta divulgación científica por así decirlo al final la gente ya estaba mucho más enterada de lo que era el alzheimer sabían mucho más inclusive no como método de prevención pero sabían cómo por ejemplo tratar a una persona cómo saber identificarse uno entonces la pregunta que usted nos hace en este momento podría ir también por allá podríamos decir inclusive proyectos sobre cómo debemos de cuidar justamente esta zona que está empreciada porque mira toda la gente sabe que tenemos ojo apache pero no todos saben justamente toda la cantidad de especies que albergan ahí la cantidad de flora que alberga ahí inclusive yo tengo que reconocer que la existencia de esta ramita que les conté en la legislación no la conocía y yo me vine a enterar pero gracias a todo este estudio previo que hicimos entonces hay muchas cosas que no se saben y yo creo que si la divulgáramos la gente puede hacer que tome mejor conciencia claro y no también también tenemos planeado hacer una guía de especies que hacer una guía de especies también la gente se va a enterar más de la especie que hay de la importancia de esta especie y principalmente es colaborar con la declaración del Centro de la Naturaleza ya bueno chicos muy agradecida por su información muy valiosa muchas gracias felicitaciones también al profesor Eduardo por motivar a los niños a hacer ciencia finalmente así que gracias gracias a los tres por por hacerme más informada de de lo lindo que que es nuestro país finalmente que hay muchas muchas cosas que desconocemos y que no sabemos así que gracias niños felicitaciones y que les vaya muy bien muchas gracias a Camila Gutiérrez observadora de este el quinto grupo en presentación vamos a ir con José Luis que también seguramente tiene algunas preguntas y comentarios que realizar José Luis gracias Jorge bueno muy buenos días a Nicolás a Marcelo felicitaciones por su trabajo también es mi interés tenemos interés común de la biodiversidad y mi pregunta primera es en relación a la a este ojo de Opachi cuál es su función porque esto está en pleno desierto ¿verdad? y cuál cuál es su función de este sistema ecológico si si ustedes la conocen o pretenden indagar en ello bueno se conoce pero evidentemente aún no somos expertos aún tenemos que indagar más aprender más sobre esto porque como le decimos es un sector que alberga infinidad de especies es una biodiversidad realmente increíble pero aún tenemos que aprender más sobre eso pero hay que resaltar que bien se sabe que esta es una tiene una gran relevancia ecológica este sector claro si lo vemos del lado más biodiversico por si se puede decir claro este sector alberga una gran cantidad de especies tanto de ferno y fauna como lo mencionamos todo lo anteriormente dicho pero si lo vemos como algo más no sé quizás social se usa básicamente para confiar en recreativos donde la gente puede ir a verlo puede ir a pasear por ahí inclusive como se genera una especie de posa pueden ir también tengo entendido que se han hecho ciertos estudios arqueológicos a través de los años y que es como un lugar recurrente donde lo hay que luego poner pero como dice mi compañero si tenemos que estudiar más sobre cuál es su función también resaltar que hay esto de los estudios arqueológicos indicaron que hay restos de mil once mil años creo que hay restos hace mil once mil años por ahí fantástico esa era mi segunda pregunta sobre los registros paleontológicos eso ya está son investigaciones con resultados ya finalizados o ustedes saben si esas investigaciones están en curso sí 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 hay probablemente también hay muchas que están en curso pero de haber hay de hecho en el museo de calama hay de ese tipo de muestras es un sector súper o sea no súper conocido pero es conocido por la gente que sabe de esto por eso hay de hecho se encontró un caballo americano no recuerdo cómo se llama algo de ecu ecu cuberis algo así algo así era se han encontrado restos súper importantes a nivel nacional me atrevería a decir otra pregunta que les quería hacer era últimas dos preguntas si saben el origen del nombre opache qué se denomina opache o qué significó opache o de dónde viene eso lo saben me parece que tocamos ese tema una vez pero no estoy creo que venía del del kunza esa palabra el significado no lo recuerdo específicamente pero creo que venía del kunza porque los indígenas que habían estado anteriormente me escucho sí ahora sí perfecto sí efectivamente como decía Nicolás si no me equivoco viene el kunza porque la gente que vivía acá se cortó ahí sí disculpe ahora sí esas zonas como así y bueno ha predominado ese nombre durante los años y la última pregunta que les quería hacer era sobre la identificación de las especies ¿cómo van a realizar eso? bueno como dijimos la metodología hay que tomar análisis de agua porque como les dijimos al principio nuestro primer proyecto nuestra primera idea fue investigar sobre un molusco que de hecho ahora se cambió el nombre creo que ahora es como de otro género y de a poco ir buscando la especie y también nos apoyamos de nuestro asesor científico que él también nos va a dar nos va a brindar un apoyo en eso de que él es experto acá en esto entonces sí donetro nos ha apoyado muchísimo en este proyecto en este asesor científico perdón sí estos científicos que no están apoyando en este trabajo de investigación perfecto esas eran mis dudas creo que es un excelente proyecto es muy relevante de mucho interés creo que es muy importante ustedes lo manejan muy bien tienen una buena locución lo felicito y a lo mejor dos sugerencias uno había un objetivo general que decía relevar yo creo que cambiaría ese objetivo por mostrar comunicar divulgar pero creo que relevar que reemplazar a una persona a otra no va ahí no está bien encajado y lo segundo a lo mejor en términos de conservación podrían reunirse con los representantes de la fundación Kennedy que es una fundación nacional o internacional que tiene representantes acá en Antofagasta o en la zona de Antofagasta que son Francisco y Deisi y ellos están interesados en potenciar estos sistemas ecológicos a lo mejor podrían contactarse con ellos y podrían trabajar en conjunto con ellos para poder declarar esto como santuario y creo que se podría hacer una bonita relación ahí felicitaciones también a su profesor como dijo Camila anteriormente y en especial a Nicolás Marcelo los felicito muy lindo proyecto gracias y gracias por sugerencias la verdad es que no habíamos pensado eso de una gran idea posiblemente la lleve a cabo muchas gracias muchas gracias a José Luis Vega y también a Camila Gutiérrez que son los observadores de este grupo y por supuesto gracias y felicitar a Nicolás Araya y Marcelo Madrid del Colegio Ecológico Montessori de Calama en el chat de Zoom Camila y José Luis hay un formulario de retroalimentación que deben completar para completar el proceso en esta jornada de socialización y Nicolás y Marcelo al salir deben volver a la sala principal donde hay una pequeña encuesta de satisfacción que los estudiantes deben contestar así que antes de salir de la reunión de Zoom les pedimos que contesten esa pequeña encuesta volvemos a agradecer a Nicolás a Marcelo y al profesor Eduardo y también a José Luis Vega y Camila Gutiérrez que han estado colaborándonos como observadores de este grupo dando ya acercándonos al final de esta jornada matinal en esta segunda jornada de socialización de proyectos de investigación escolar de norte ciencia más investigación más innovación vamos a tener un break hasta las una un cuarto hasta las 13 15 horas en que nos vamos a volver a conectar para conocer los proyectos de la tarde así que aprovechamos de despedir a Nicolás y a Marcelo al profesor Eduardo muchas gracias gracias a ustedes a contestar la encuesta en la sala principal bien gracias chau chau llegamos así al final de la primera parte de esta jornada de socialización de proyectos de investigación escolar de norte ciencia vamos a tomarnos un break chau 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 Gracias por ver el video.